¡Suscríbete al canal! Gracias carnal, pues al contrario, también es chido siempre recibir este tipo de invitaciones y pues creo que también es como una parte de hacer mancuerna y apoyar como los proyectos que también está generando la banda. Claro. Entonces pues al contrario, gracias por la invitación y pues un saludo para toda la audiencia que te sigue. No, al contrario carnal, te agradecemos por estar aquí güey y yo creo que ya vamos a pasar bastante, bastante bien hermano, ¿no? Sí. Recuerden gente que es importante para nosotros que comparten estos episodios, que se suscriban para que también nosotros podamos seguir haciendo un poco más de este tipo de contenido y pues obviamente tomando en cuenta las recomendaciones que también ustedes hacen hacia nuestro trabajo. Pues carnal, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Enrique Olvera o Peoc? Pues de un rato para acá, la neta solamente se ha centrado en Peoc. Peoc. Luego la banda ni sabe que me llamo así, pero sí, ya es más como por el, pues sí, lo habitual, ¿no? Claro. De cómo ya te relacionas con la banda y así. Claro, man. Oye, preguntarte para poder entrar en contexto, güey, ¿quién es Enrique Olvera, güey? Fuera de, de, de lo que, a lo que te dedicas, ¿quién es Enrique Olvera, güey? Fuuu, güey, pues creo que sí, nunca me habían hecho esa pregunta y me aterrizaste ahorita en seco, ¿eh? No, no mames. No, mira, mi intención, güey. Pues mira, te puedo decir que fuera de la pintura, pues Enrique es también muy melómano, le encanta la música, este, y regularmente en estos tiempos estoy como en un punto de reencuentro en muchos sentidos de mi vida. Sí. Más ajeno de la pintura y, pues, creo que estoy volviendo como a reconectar y sanar algunas cuestiones que, pues, a lo mejor en algún momento no decidí tan chido. Claro. Y que estoy tratando ahorita como de balancear y que, pues, la pintura ha sido mi salvavidas en todos los aspectos, ¿no? Entonces. Qué chido, güey. La lenta, eso me hace pensar que de repente, creo que todos, güey, tenemos ciertas habilidades o ciertos talentos, güey, que de repente a veces la gente, o, digo, también, digo, no quiero generalizar, pero a veces pasa que como que desaprovechamos eso de lo que se nos da bien. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, a lo mejor de pequeño se nos da la idea de que a lo mejor eso no tiene un valor y lo que tiene un valor es como estudiar o trabajar de lo clásico, ¿no? Y cuando no tomamos en cuenta que eso es lo que en algún momento nos puede hacer sentir más humanos, ¿no, güey? Exacto. Entonces, cuando pasa esto que tú me acabas de decir, me doy cuenta que es chido cuando uno, pues, toma, o sea, vaya, se agarra de lo que uno quiere hacer, güey, y ahí para enfrente, ¿no? Y podrán haber adversidades, pero, pues, eso es como tú dices, ¿no? Que ha sido tu refugio, ha sido tu manera en como tú has elegido vivir y que al final del día te hace sentir feliz, ¿no? Yo quiero pensar eso, ¿no? Sí, pues, la neta es que es un complemento, güey, y también es como una parte muy esencial. La verdad es que no me veo, no me veo ninguna etapa de mi vida dejándolo y creo que se me iría como una mitad de mí si en algún momento decidiera alejarme de la pintura, ¿no? Me imagino. Oye, qué chido, güey. Ahora, ya que conocimos un poco de quién es Enrique Olvera, digo, para que la gente también sepa con quién estamos hablando y puedan conocerte un poco más, ¿quién es Peok ahora, güey? Pues, Peok creo que es un complemento de Enrique que buscaba como conectar y saber quién era Enrique, ¿no? Exacto. Sí, me ha ayudado mucho como a reencontrar algunos sentidos de mi vida que quizá yo no había explorado tanto y que la neta la pintura me ayudó bastante como para irlos descubriendo. Sí. Hacerlos conscientes también para que son parte de mí porque hay veces que actuamos en negación. Claro. Y, pues, por otro lado, creo que me ha ayudado también como a explorar muchos sentidos de mi vida en el sentido desde la creatividad, una disciplina, porque, pues, digo, al final el graffiti inicialmente a lo mejor entró como esta corriente más como en el cotorreo, este, el pintar ilegal, buscar la adrenalina y demás. Sí, sí, sí. Es como lo que tienes de primera mano, ¿no? Ajá, exactamente. Es como la base, ¿no? Claro. Para los que, la mayoría de los que nos dedicamos a pintar, al menos en este rublo, ¿no? Que empezaron con el graffiti. Es como los músicos que empiezan con bandillas de covers, ¿no? Ajá. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner algo así aproximado, güey. Entonces, digamos que de algún modo, pues, también Peok me hizo conocer lo peor de Enrique, ¿no? Eso es algo muy... Porque, pues, obviamente, dentro de estos medios, pues, te relacionas también bastante como con, pues, obviamente, con el descontrol, los excesos, güey, este, todo lo prohibido, ¿no? Porque, pues, para empezar, el graffiti, pues, es una oleada que, pues, a lo mejor en aquellos años no era ni tan bien visto. Sí. Y, pues, era muy reprimido. A lo mejor hoy en día el contexto es muy diferente, quizá porque las generaciones que hoy en día son padres, pues, ya crecieron con el graffiti. Entonces, de algún modo están más familiarizados con ello. Y, pues, también ha roto como ciertos paradigmas al respecto, ya hablando como en un sentido más artístico, ¿no? Claro. Pero al final del día, pues, creo que lo único que puedo como resumir en el contexto es, pues, que Peok solamente busca seguir alimentando al espíritu, ¿no? Que no se muera. Y, pues, yo creo que el combustible constante que tenemos en nuestras manos, pues, es seguir pintando. Claro. Y que es algo bien importante, ¿no? Que es un complemento, ¿no? Y creo que a veces es importante encontrar eso en cada uno de nosotros, ¿no, güey? Porque yo soy de la idea, digo, no sé tú qué pienses, men, pero creo que uno siempre va a estar, siempre va a haber vacíos, ¿no? Huecos, ¿no? Pero creo que sí es bien importante como que saber encontrar, güey, aquello que nos define, ¿no, güey? Que nos hace sentir de cierta manera tranquilidad con uno mismo, ¿no, güey? Y yo sé que a lo mejor hay muchas personas que no tienen ciertos talentos, ¿no? Pero yo sí, bueno, cambiamos la palabra, ¿no? Ciertas aptitudes de cierta manera, ¿no? Porque creo que talentos, podemos ser talentosos no necesariamente en el arte, ¿no? Sino otras cosas, otras actividades, güey. Sí, justo. Pero que, pues, yo creo que lo que te decía hace rato, ¿no? Y lo que tú dejas bien definido, ¿no? Cuando te encuentras esa parte que te define como persona o ese complemento, podrán haber otros vacíos que son parte de la vida. Pero eso es como lo que te define como persona y al menos es la base, ¿no? De la cual tú te sostienes y dices, bueno, yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero esto, lo que soy, esto es lo que a mí me hace ser feliz, ¿no? Y de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces creo que es chido, ¿no? Que mandar ese mensaje, ¿no? De que, pues, hay que poner de repente un poquito más de atención, ¿no? En lo que uno puede llegar a lograr, ¿no? Pienso, ¿no? Sí, creo que también parte desde el sentido de que, pues, hay veces que la banda, pues, busca justo también como este punto de una banda que a lo mejor busca explorarse, ¿no? Y trata de entenderse justo como porque a veces tenemos estas preguntas existenciales, ¿no? Claro. ¿Qué pedo? ¿Quién soy, güey? ¿Para qué vine? ¿Qué chingados voy a hacer, no? Sí, claro. Y creo que hay banda que también se conforma mucho con lo que ya les establecen. Ajá, exacto. Porque eso es como, pues, caer al sistemático, ¿no? O sea, aferrarte a la escuela, güey, generar un papel, güey, buscar un hueso allá afuera. Ajá. Y creo que los que estamos buscando como otras alternativas, obviamente, pues, sí nos cuesta trabajo. Por supuesto. No te puedo decir que es una labor fácil. No, además, dedicarse al arte es en general, es complejo, güey. Es complejo y a veces muy difícil, güey, porque, pues, ¿cuántos no hemos visto, güey, no? De memes que se burlan, güey, ¿no? De que te vas a dedicar al arte y te vas a morir de hambre, ¿no? Claro. La neta es que, mira, te puedo decir que hay mercado para todo, güey. El punto es que tú también sepas moverte, sepas cómo correlacionarte con las personas indicadas, güey, porque todo depende de lo que busques, ¿no? Si nada más buscas como el pintar por hobby, está chido, pero en algún momento, obviamente, eso se va a reflejar en el bolsillo. Yo, obviamente, conforme crecemos, pues, tenemos ciertas responsabilidades con otros gastos y, digo, afortunadamente, traté yo de, quizá no buscarlo, pero se fue dando de una manera como muy automática. El, empezarte a correlacionar con gente que aprecia de otra forma este tipo de chamba. Sí. Que también conecta como en puntos con los que a lo mejor tú puedes generar trabajo y que, obviamente, pues, va a ser como remunerado de una manera, este, legal, ¿no? Sí, por supuesto. A lo mejor no te puedo decir que algo exagerado o así, pero al menos, pues, ya entras como en un círculo de personas o, en este caso, por ejemplo, con clientes. Que, pues, sí, ya tienen como al menos una visión un poquito más abierta al respecto y saben lo que conlleva realizar trabajos de este tipo, ¿no? Claro. Pero, bueno, al final, creo que sí depende de cada quien lo que busque y, pues, cuáles sean los límites o las metas que quieran alcanzar en todo caso, ¿no? Sí, más que nada como, es que también se trata de, porque lo que tú decías, ¿no? Ahor, yo no pensé en hacer esto para lograr lo que he logrado ahorita quizás, ¿no? Porque, seamos sinceros, digo, los que nos dedicamos a las actividades que tienen que ver con el arte, llámese pintura, música. Creo que, por ejemplo, yo puedo hablar en mi caso de que yo comencé a tocar la guitarra por la única necesidad de que me divertía a tocar la guitarra, ¿no? En tu cabeza jamás piensas, pasa como, es que lo voy a hacer porque quiero ganar dinero, ¿no? Lo haces porque te gusta, ¿no? Y yo creo que ese es como un principio básico que uno siempre tiene que seguir haciendo, seguir haciendo las cosas. Por más que ya tengas un ingreso que estés percibiendo por eso que estás haciendo, siempre hay que tomar en cuenta que esto lo empezamos a hacer porque nos divertía y porque nos hacía feliz. Sí, justamente, porque creo que la base es como lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Creo que encontramos algo que conecta y nutre al espíritu. Exacto. Entonces, cuando le das a eso, yo creo que en este momento como la vida, el universo, no sé la banda cómo conciba como estas cuestiones, pero si tú pones parte de eso, pero de corazón, o sea, que neta, neta no lo hagas con el afán de esperar algo a cambio, un reconocimiento, creo que esas cosas solitas se acomodan, a veces sin la necesidad de buscarlo. Exacto. Y ya cuando se dan, justamente llega un punto en el que ya te frenas y dices... Ay, güey, ¿no? Güey, qué pedo, no mames, o sea, ¿en qué momento, no? Sí, o sea, es como de que no me la esperaba así. Ajá, y yo he topado banda que, no sé, por ponerte un ejemplo, quizá no tanto en el graf. Sí. Pero sí topo banda que, por ejemplo, vieron el auge del tatuaje y ya querían tatuar, pero porque iban sobre el varo, ¿no? Sí, claro. Y más en esta época, creo, ¿no? Ajá, entonces yo sí les decía un chingo y le digo, güey, o sea, si vas a hacer este pedo, que sea primero porque te guste, güey. Porque si neta vas por el varo, güey, créeme que no, güey, no, la neta... No se va a dar. Ni te va a funcionar, güey, te vas a frustrar, güey, y porque lo estás viendo... Con una intención quizá que no es como... Quizá sí es a lo mejor que sí busques como mantenerte de esto, pero creo que el principio básico es que primero ames lo que te late, güey. Porque si no existe esa fascinación, ese desborde dentro de ti por lo que te late hacer... Claro. Creo que es muy difícil que nuestro resultado pueda ser igual de bueno, ¿no? Entonces... Sí. Porque pues va a caer a lo mejor en la mediocridad o va a caer en esperar algo a cambio, entonces ahí nosotros pues ya la cagamos, ¿no? Entonces creo que lo principal, algo que yo entendí a través de la pintura... Sí. Más allá del grafiti... El grafiti busca como que te reconozcan, ¿no? Porque es atascar tu firma por todos lados, a vidas y por haber, ¿no? Sí, claro. Y obviamente esto alimenta de alguna forma un ego, güey, del que ya te topen o cosas así. Sí, por la cuestión también sensacionalista que hay al principio, ¿no? Exactamente, pero al menos, por ejemplo, en mi caso llegó un punto en el que me castré de pintar bombas o pintar letras y justamente cuestioné eso y dije, pero güey, ¿dónde dice que a huevos son letras, no? O ¿dónde hay un manifiesto que diga o establezca, güey, las leyes del grafiti? No las hay, ¿no? Entonces yo traté de ocupar el aerosol como una herramienta y traté como de generar un contenido distinto. A través de ese contenido que primero fue como más abstracto y tuvo ahí como una cuestión hasta como, ¿cómo te podría decir, este, transgresora? Porque a veces buscaba como tripear al espectador, ¿no? Pero justamente cuando empecé a percatarme de eso, me di cuenta que en realidad, más allá de poner tu nombre o tu placa, la pintura también es un lenguaje y comunica muy cabrón más de lo que pensamos, güey. Exactamente. Entonces, cuando topé ese hilo, más bien dije, güey, vamos a trabajar esto y a maquilarlo de una forma en la que, pues, ya no pacheques a la banda ni la transgredas, sino que más bien los hagas que se cuestionen o, o, no sé, ahí hay un, hay un abanico muy amplio de lo que puede generar una pintura dentro de una persona, ¿no? Sí, puedes, este, mandar inclusive un manifiesto a nivel social, ¿sabes? O sea, llevarlo como un siguiente nivel, ¿no? De mayor impacto. Sí, porque a lo mejor puedes generar desde una sensación de bienestar. Ajá. Es como, una vez una señora que me dijo, oiga, joven, le quiero dar las gracias y así yo me quedé como... Es como que, caray. ¿De qué, señora? Le digo, me dijo, es que yo paso por aquí diario. Y siempre veía esa pared gris. Ajá. Y ahorita que la veo así llena de flores, me va a dar más gusto caminar por aquí. Entonces, siento que son, desde que cambias también el contexto del espacio. Claro. Porque es una intervención y al final del día haces un cambio dentro de ese, de ese campo. Y a veces no nos ponemos a pensar detenidamente lo que generamos a través de ese trabajo en los demás. Esto que tú pensás, podemos hablar de energía. Ajá, exactamente. Entonces, algo que a mí la neta me prendió bastante después fue cuando me di cuenta que en realidad somos más como un conducto. Y hay que jugar ese papel del conducto porque yo creo que ahí ya te liberas como hasta del pedo del reconocimiento o que te volteen a ver. O sea, a mí hoy en día te puedo decir que si me puedo mantener en la incógnita más absoluta, para mí es como más chido. O sea, realmente ya no busco tanto que reconozcan al pintor, más bien que se reconozcan a ellos dentro del mural, ¿no? O de la pintura o de la pieza que se esté plasmando, ¿no? Entonces, cuando, cuando entendí este punto que en realidad somos más como mediadores de ciertos mensajes o como para hacer llegar ciertas cosas, traté como de manejar ahora un lenguaje distinto, más sutil. Ok. Y es hoy en día lo que trato como de abordar dentro de la obra que trabajo, ¿no? Sí. Y justamente eso, busco como desde generar un impacto, generar también como algo que pueda conectarlos o cuestionarlos en sí, aunque sean con cosas muy sutiles, ¿no? Y obviamente la gente le da su interpretación, pero es bien chido cuando alguien le atina y te dice, oye, y esto, y por esto, y esto, y esto, y tú volteas a verlo y dices, a huevo, se logró el objetivo, ¿no? Sí, te da esa sensación del deber cumplido, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahora, desde hace un tiempo, pues, ya no me voy tanto como por el que reconozcan a quien lo hizo, sino más bien trato que esté ahí la chamba y ya, o sea, como que cumpla esa función. Oye, qué chido, güey, la gente, lo que tú decías hace rato, ¿no? Lamentablemente a veces la gente no, pues, no se fija en ese tipo de cosas, ¿no, güey? Y es bien bueno y bien interesante saber lo que hay, el trasfondo que hay dentro de cada cosa que tú ves en cuestiones de arte, ¿no? Una pintura, un mural, ¿no? O sea, los mensajes que tú ahorita mencionas, pues, puedes mandar muchos mensajes y a veces la gente, pues, no sé, yo sé que vamos todos en nuestro pedo, ¿no? Pero lo que tú dices, puedes cambiar el contexto de una locación, de una calle, ¿no? Y es chido saber que el arte logra eso, ¿no? Porque así como lo logra la pintura, lo logra la música y otra cosa. Exactamente. Y creo que el ser humano, no me dejarás mentir, o no sé tú qué pienses, pero ni cuando le seamos indiferente al arte, el arte es algo que, de lo cual, no lo necesitamos, esa diversidad, güey, ¿no? Necesitamos esa diversidad, ya hablemos de música, de pintura, de lo que tú me digas, pero creo que el ser humano, si no fuese por el arte, sería como que... Sí, pues, estaría vagando por ahí. Sí, o sea, no había como, inclusive, te da la posibilidad de cuestionarte ciertas cosas por los mensajes que, como tú bien dices, puedes tú mandar a través del arte, en este caso la pintura, ¿no? Oye, carnal, y vamos a entrar un poco en tu carrera, güey. O sea, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? O sea, ¿y cómo empezaste? Porque creo que me comentabas, de hecho, fuera de cámara, él me decía que también te dedicas al tatú y todo eso, ¿no? Sí, sí, hoy en día, pues, afortunadamente, tengo esa suerte y esa bendición, porque yo lo veo que es como una bendición enorme. Seguro. Poder generar a través de lo que te late, ¿no? Por supuesto, y tener la posibilidad de que a través de eso, como tú dices, mandar un mensaje, contribuir, no nada más es como de rayo y pinto y ya, ¿no? Sí, 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 justo. Tienes esa visión, ¿no? De transgredir y mandar un mensaje, ¿no? Sí, pues, mira, inicié... Hay veces que nosotros ya de fábrica... Sí. Venimos ya incautados como con ciertos, este, cualidades. Claro. Actitudes, ¿no? Sí, sí. Desde muy morro siempre conecté con el dibujo, siempre así, desde muy morro. ¿A qué edad más o menos? Eh, pues, yo te hablo que desde los 5 o 6 años ya cargaba con mis plumines, mis colores, pero en ese tiempo me dedicaba más como a hacer réplicas de, no sé, pintaba mi casa, güey, o pintaba mi perro, cosas así, güey. O sea, te ibas más por una cuestión más terrenal que ajor caricaturas, ¿no? Que es lo más común, ¿no? No, no me llamaba tanto como el ejercer una caricatura o algo, sino... Porque yo viste mucho, no sé si tú lo has visto, pero que los niños, ¿no? Que de repente los captas dibujando y dibujan, no sé, un Goku o cosas así, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es como lo más habitual, pero... Ajá, ¿no? Sí, a mí casi no me llamaba ese pedo, me inclinaba más como el... No sé si veía una foto chida de... en una revista o algo, era como el de, ah, no mames, esta sí la puedo dibujar. O sea, era lo primero que pensaba, ¿no? Ok. Ya en más años, más adelante, como entre los 7, 8 años, empecé a tener conciencia del graffiti. O sea, empecé como a darme cuenta que... Ah, sí. Que tus dos, tres lados estaban pintados, que había tajas. Ok, ok. O sea, ¿hace 6, 7 años? No, cuando yo tenía 6, 7 años. Ah, cuando yo tenía 6, 7 años. Órale, bien temprano de edad, ¿no? Y pues, obviamente, yo le preguntaba a mi... a mis padres, ¿no? Así como el de, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué raya, no? Así o... Y realmente... ¿Qué te decían? No, pues, es que son vándalos, ¿no? Así, este... Ah, ok. Genética me llamaba, ¿sí? Y, pues, al poco tiempo descubro que unos primos que eran más grandes que yo, güey, también andaban en la onda ya de... Pues, ya andaban pintando, ya tenían sus revistas, güey. Sí. Que antes ese era el medio, ¿no? Por el cual, pues, conocías la chamba de otra banda. Entonces, pues, hubo un momento en el que de estar boceteando fotografías o cosas así, pues, ahora agarraba las revistas de mis primos. Y trataba como de copiar ciertas piezas que yo encontraba ahí. Hasta que un día llegaron y me toparon, ¿no? Porque yo lo hacía escondidas, aparte lo hacía cuando esos güeyes no estaban. Y un día llegaron y me torcieron, ¿no? Así con todos sus plumines, sus colores y yo estaba dibujando. Tu verga, ¿no? Y ya llegaron y me... O sea, fuera como de que se sacaran de cuadro, pues, vieron lo que estaba haciendo y me dijeron... No mames, ¿lo calcaste? Y yo así me quedé como... ¿Qué es calcar, güey, no? Porque yo no sabía qué era calcar. Y se quedan así como... ¿Neta no lo calcaste? Y le digo... No, güey, le digo... No, lo dibujé así, ¿no? Entonces ellos... Digamos que me abrieron un poco ese panorama y me dije... Uno de ellos me dijo... Güey, es que dibujas muy bien. Deberías de pintar. Y puta, esa idea ya no se me quitó de la cabeza, ¿no? Entonces, de ahí, toda mi primaria o los años que me restaron de primaria, pues, me dediqué solo a bocetear, bocetear, bocetear y boceteaba un chingo, ¿no? Esperando y anhelando algún día tener un aerosol en mis manos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de personalidad o qué... o sea, qué tipo de niño eras? O sea, ¿cuál era tu personalidad? No, era... era alguien muy introvertido, güey. Introvertido. Sí, completamente, güey. Y creo que... digo, afortunadamente, provengo de unos padres que son muy amorosos, pero creo que también esa parte generó como una cierta sobreprotección y a su vez, obviamente, a mí no me dejaron del todo enfrentarme con el mundo allá afuera, ¿no? Claro. Entonces, pues, sí me enfrenté con un chingo de inseguridades que, pues, como todo, en algún momento, pues, te comen, güey, ¿no? Si no te pones chido. Seguro. Entonces, pues, sí fui como muy introvertido, casi no era así como era un tanto como antipático, no sé cómo llamarlo, porque siempre fui como muy antisocial, güey, ¿no? Así como... como que mi círculo de personas con las que me juntaba era extremadamente reducido. Es raro, ¿no? Porque creo que, digo, no quiero generalizar, pero creo que en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de alguien que se dedica al arte, proviene de que son... en su infancia fueron así, ¿no? Como... como introvertidos, ¿no? Digo, en su mayoría, los que yo he conocido, es que yo era el introvertido, güey, ¿no? Yo era el que se sentaba en la esquina y ahí me ponía a dibujar o no le hablaba a nadie o inclusive hasta me hacían hasta bullying, cosas así, ¿no? ¿Tendrá algo que ver eso, güey? Pues, no sé si a lo mejor, yo creo que viene más bien como desde... como el núcleo de la familia, porque, pues, digo, también yo me daba cuenta de la seguridad de otros compañeritos. Sí, sí. Que igual tenían un buen talento en algo o así, pero yo veía una seguridad más cargada en ellos. Que hasta yo decía, chale, güey, esos, güey, es como le hacen, ¿no? Así como... no entendía a lo mejor como que todavía esos procesos en tu psique, ¿no? Claro. Pero algo que me empezó a ayudarme como a correlacionarme justo fue el graffiti, ¿no? Graffiti. Entonces, ya como por aquello de sexto de primaria fue cuando tuve el primer contacto con... con aerosol y eché unas tajas, ¿no? En... en la calle de... de donde vivían mis papás. Me echaron a la patrulla, obviamente no me pudieron llevar porque tenía como 12 años. No mames. Y, este, solamente me pidieron que borrara el pedo, ¿no? ¿Y ya rayabas ahí peoc o qué rayabas? No, no peoc vino ya en la secundaria. En la secundaria. Ahí que... ahí... cuando le dices a taja, ¿qué decía? ¿ok? Eh... antes firmaba como Aspec. Aspec. Ajá. Y ya tenía hasta mi crew con los de la primaria, güey, ¿no? No malos. Que eran los TRK, un pedo así, no me acuerdo. O sea, ok, ok. Y, este... y pues con ellos de repente, no sé, entre los tres o cuatro que éramos, nos cooperábamos para una lata en la cómex. Mm. Y nos salíamos a tajiar, güey, ¿no? Era... era como los primeros pininos que hacíamos, ¿no? Así, morrillos. Pero... ya hasta cuando entré en la secundaria, eh... empecé como a bocetear otro tipo de estilos que... En ese tiempo era muy... muy visto como los Delta, que son como estos tipos 3D, güey. Sí, sí, sí. Este... las piezas de Wild Style. Y empezaban a verse algunas cosas de realismo en esos años, ¿no? Y, pues, obviamente a mí me volaba, porque yo decía, güey, ¿cómo chingados hacen eso, güey, no? Hasta que me empecé a acercar como a expos locales que hacían de repente en Cuauti, que fueron muy escasas, pero llegaron a ser. Ok. Y entonces lo que yo hacía era irme a observar, güey, ¿no? O sea, me iba como... ponía atención quiénes eran los güeyes como que estaban más pesados o que traían como una propuesta más fresca. Y veía la técnica, veía cómo agarraban el aerosol, la distancia que empleaban. Los botas que utilizaban, ¿no? Entonces como que yo de ahí empecé como a calibrar. Dije, ah, con que aquí hacen este pedo así, con que aquí hacen... Y obviamente la pintura yo creo que sobre la marcha entre error y prueba te va mostrando como descubres cosas, ¿no? Entonces es como el de, ah, no mames, ¿con qué hacías en este pedo, no? Y acá, pero luego hasta lo descubres por error. Sí, sí, sí. Y digamos que yo me fui como formando de esa manera, ¿no? A lo mejor en esos años no pintaba tan constante porque, pues, obviamente, hacerte una pinta, pues, era gastarte mínimo unos 200 varos, que en ese tiempo era un chingo. Sí, sí. Y, este, pues, tuve un morro de primaria de donde vas a sacar 200 varos, güey, ¿no? Entonces, ya en la primaria fue cuando tuve un poco más de adentramiento. Conocí a personas en esos años que ya llevaban como una trayectoria dentro del graffiti. Sí. Y de algún modo ellos me abrieron todavía más el panorama de cómo estaba el pedo. Y empecé a convivir con Cruz, de que, pues, ya llevan, que hoy en día todavía existen y tienen ya trayectoria todavía. Pero sí topaba justo lo que te decía hace un rato, ¿no? Que, que es un mundo envuelto en, pues, lamentablemente como en excesos, güey, drogas, güey. Y, obviamente, también alguna banda, pues, sí estaba muy, muy de este lado como de, de pintas gratis, ¿no? Entonces, era banda que se metía aquí al Hondipod, güey, a la horrera, güey, para que patrocinaran la pinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí ese tipo de ondas, sí ya no me vibraban tanto, güey, ¿no? Y dije, no, creo que una cosa es una cosa, güey, pero como que esta banda sí lo veía como desde un punto muy anárquico, ¿no? Entonces, yo decía, cada quien está chido, pero a mí no me prendía como tanto caminar de esa forma, ¿no? Con el graffiti. O sea, tenías otra visión de, de eso. Pues, yo buscaba más, a mí me gustaba, sí me latía el ilegal, porque, pues, digo, la adrenalina que te regala, la, el planear, ¿no? El de ya traer tu pieza bien memorizada, cosas así, pues, es también como un reto, ¿no? Así de, a ver, lo tengo que lograr en el menor tiempo posible. Pero había veces que yo ya tenía ganas como de experimentar algo más, como meterle más, ¿sabes? Entonces, no sé, como trabajar mejor la pieza, que yo dije, güey, un ilegal para lo que quiero hacer no me lo va a dar, güey, ¿no? O sea, no me va a dar ni el tiempo. Entonces, mucho tiempo pinté puro sonder, que, que le llaman así como al, al intervenir en lugares abandonados. Entonces, pues, salieron como estas opciones de ir a fábricas abandonadas, güey, este, ex haciendas, güey, cosillas así. Que ahí había como un poquito más de parámetro, ¿no? Como para poder trabajar algo más complejo. Pero también con el tiempo, pues, empezaron a ver estas opciones de legal, así de, como de pedir el chance en, en una casa, güey, que te brindaran el muro. Y, pues, de algún modo como que me ajustó todavía más chido porque dije, güey, pues, aquí no te tienes que estar cuidando, güey, no tienes que acá. Y en realidad lo que yo no buscaba era atascar mi nombre, sino yo buscaba como experimentar, güey. O sea, yo buscaba experimentar con la pintura. O sea, yo quería agarrar el, o más bien agarré el aerosol como para empezar a tratar otras cosas que quizá a lo mejor ya se salían del contexto del graffiti, ¿no? ¿Y será que a través de eso quisieras comunicar algo? Pues, quizá en ese momento todavía no lo tenía claro. Ok. Ni siquiera, o sea, yo solo quería pintar, güey. O sea, eso era lo que buscaba como de lugar, ¿no? Pintar, 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 o sea, en la secundaria en lugar de irme a los convivios, o sea, me planeaba con la banda y nos armábamos una pinta, o sea, ese era mi fervor, güey, así de que, o sea, estaba muy, muy, muy cabrón en esos años, ¿no? O sea, el graffiti era mi todo. Y ya en la prepa, pues, sí como que no tuve tanto contacto como porque, pues, me fui a estudiar al distrito y sí topea dos, tres bandas allá, pero, pues, traen otro mood, güey, traen otra forma de... ¿Como de qué? ¿Qué encontrabas en ellos que no lo vías por acá? Pues, por ejemplo, que esa banda era como, pues, todo, en todo momento y en todas horas, güey, pues, iban tajeando, güey, ¿no? Como para donde fueran, como fueran, güey, pero, no sé, topaba también como que traían un mood diferente, es que no, no sabría cómo explicártelo, güey, pero, pues, yo creo que te encuentras con personalidades como bien contrastantes, güey, a lo mejor como con los círculos que convives acá. Ok. Y también me topé banda que era muy intelectual, güey, ¿no? O sea, dentro del graffiti, pero que leían un chingo, güey, o que te ponían en contexto otras cosas, güey, que a lo mejor tú no habías considerado anteriormente. Y eso también como que me hizo cuestionar si realmente quería seguir o no haciéndolo, ¿no? O sea, más allá de que eso te dejara una impresión positiva, te dejaba para ti una impresión un poco más negativa. Ajá, porque, pues, de algún modo ya buscaba como, empezaba a cuestionar como, pero, güey, ¿pa qué sirve, güey, no? O sea, realmente yo empezaba como en tratar de entender la funcionalidad que podía llegar a tener, ¿no? Porque yo decía, güey, ¿de qué te va a servir o en qué beneficio al irle a rayar el saguán al vecino, güey, no? O sea, la parte que le madre a su entrada, güey, va a tener que gastar en pintura, güey, o sea, sí me ponía yo como a cuestionar estos pedos. Y hasta en un cuadro, güey, o sea, porque yo decía, güey, un cuadro de diez mil dólares, no mames, mejor me compro un refri, güey. Como mejor, ¿sabes? O sea, como, o sea, ponía como esta balanza en el de, güey, realmente cuál es la puta función de la pintura, güey, o sea, realmente cuál, 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 para qué sirve, güey. Pero yo no me había adentrado para nada en las tendencias artísticas, ni desconocía completamente como todo ese mundo, ¿no? Del otro lado. Ya fue hasta más grande como a los, que te late, dieciocho, diecinueve, que tuve una pareja con la que viví algunos años y esta chica estudiaba diseño y justo cuando yo la conocí en el punto de la carrera le estaban enseñando las tendencias del arte, ¿no? Entonces, ella me acercó a conocer cómo, cómo estaba el pedo con el dada, el romanticismo, el surrealismo, etcétera. Entonces, empecé como ya a entender un poco realmente hasta cómo era la función de la pintura desde hace un chingo de... Antes era un registro y era como un... Por ejemplo, en México servía solamente para registrar cosas. O sea, no había, al menos en el mexicano antiguo, no existía como el de, ah, hoy me voy a pintar la pirámide del sol, güey, ¿no? A ver qué... No, güey, o sea, los tlacuilos que existían en ese momento tenían que estudiar todas las ramas de lo que se ejercía, estudiar al médico, al agrónomo, güey, tenían que estudiar todo porque ellos eran los encargados de registrar en los libros o en los códices. Sí. Toda la labor que se hacía dentro de ese paso, ¿no? Entonces, en ningún códice ves una firma, güey, ni... Todos los tlacuilos simplemente servían para el registro de este tipo de cosas, ¿no? Y en las Europas, pues, era algo muy parecido, pero ahí sí era como para enaltecer a la realeza en ese momento, ¿no? Que era, pues, píntate el cuadro del rey no sé qué, güey. Entonces, todos los pintores en ese tiempo eran más como... Tenían un oficio como el del zapatero, güey, el carpintero. Como el de, oye, güey, a ver, necesitamos que registres a la familia real, güey, ¿no? Ok. Entonces, todas esas obras que conocemos fue como de ese punto hasta que lo que partió todo fue el Dada, ¿no? Que ya fue como el que revolucionó como todo el trip. Pero anteriormente, pues, sí, era nada más como esa función. La pintura tenía solo un registro, güey, porque antes no había cámaras, no había como forma de grabar, ¿no? Era la única forma en cómo podías obtener un registro, ¿no? Entonces, digamos que ya cuando empecé a conocer este contexto de alguna forma, dije, güey, ¿y por qué no empezar a experimentar algo así pero en el graf, no? Así, obviamente ya había gente que lo había hecho, que ya había implementado algunas tendencias dentro del mural o el muro. Uh-huh. Y, pues, tan solo la época de los grandes muralistas aquí en México, ¿no? Pero, pues, digamos que yo desconocía todo eso, güey. O sea, yo nunca me adentré en un mundo para conocer de lleno así de pe a pa la pintura. Creo que la misma pintura me fue brillando a conocerla y así como de, mira, güey, topa cómo está el pedo porque tú estás dentro de este mundo, ¿no? Y ya posterior de ahí empecé a trabajar lienzos, algo que nunca había hecho. Y generé algunas exposiciones, tuve alguna exposición individual, la mayoría las hacía colectivas. Y también me gustó este lado de la gestión, entonces empecé a armar algún par de festivales en hace algunos años y... Fue algo muy chévere, pero, pues, sí, ya como contestando a la pregunta, yo creo... Fácil, fácil, yo creo de tener como unos 15, 16 años que estoy pintando. Fácil, ya, salgo, ¿no? Estamos hablando cuántos años tienes tú, Mar, si no decís discreción. Hoy en día tengo 31 años. Pues, ya llevas la mitad de tu vida, ¿no? Sí, pues, prácticamente la mitad de mi vida ha estado relacionada con la pintura. Sí, y de hecho es algo que te quería comentar desde hace rato porque, o sea, creo que, como lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Las, lo... Mientras tú más te lo tomes en serio y más realmente te dediques y te involucres a hacer eso, creo que la misma disciplina te va llevando, ¿no? Ajá. Te la va pidiendo porque al fin del día es importante saber ciertas cuestiones, ¿no? Que conozca uno, ¿no? Y ahí es cuando dices, ah, es que esto es lo que tocabas de comentar. He llegado aquí a través de que realmente me he dedicado, ¿no? He decidido que esto es una disciplina, ¿no? Y yo creo que muchas personas, tomando en cuenta de comentar lo que yo hice al principio, no tienen esa disciplina, ¿no? Tienen un talento, pero no tienen la disciplina de hacer las cosas. A Jorge sí les gusta, ¿no? Pero de repente el hecho de que no se den las cosas es porque también, pues, qué tan en serio, qué tanto te estás involucrando, ¿no? Entonces creo que hay que partir desde esos principios básicos, ¿no? Que te guste lo que decíamos hace rato, pero que, pues, evidentemente lo que tú decías, ¿no? Pues que sepas si realmente esto lo vas a hacer porque también requiere, pues, un sacrificio y evidentemente un esfuerzo y una constancia, ¿no, güey? Sí, porque, mira, las artes son muy agradecidas, güey. Exacto. O sea, en la forma en como tú trabajes con ellas, créeme que ellas te van a abrir todas las puertas necesarias para que tú sigas caminando dentro de eso. Por supuesto. Entonces yo creo que también es como... Porque yo te puedo decir que en algún momento tuve que reconciliarme con la pintura, ¿no? O sea, de tomarlo a la ligera, llegó un punto en el que neta me cayó el 20 y dije, güey, pero todo lo que ha llegado, todo lo que se ha logrado, todo lo que me ha sucedido ha sido a través de este medio, ¿no? Entonces hubo un momento en el que sentí que yo estaba haciendo mal uso de la pintura y hasta fue como si existiera un espíritu de la pintura y me disculpé, le dije, güey, te agradezco por todo lo que me has dado y decía, sí, discúlpame si he caminado mal contigo, pero deseo llevar la fiesta en paz, ¿no? Y créeme que de ahí también dio una vuelta de 360 todo, ¿no? Porque fue cuando empezó a caer chamba, empezaron a caer proyectos bien chidos, que en algún momento a veces ni sabes ni siquiera qué cifra decir o cómo cobrarlo, pero era como el de... Todo va como en base a lo que tú dices en ese momento, lo que me esfuerzo, ¿no? Lo que conlleva hacer esto, pues ya tú ibas haciendo ciertos parámetros, ¿no? Sí, y pues también me asesoré, o sea, digo, en algún momento pues también le pregunté a algunos colegas que ya habían chambeado como este tipo de proyectos y pues más o menos me decían, mira, güey, pues para que no te hagan maje también, güey, fíjate en esto, el otro, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues, lo que más agradezco es que todos los días pinto, ¿no? O sea, es muy raro el día que no estoy ejerciendo algo respecto a la pintura, ¿no? Oye, y así, y con esa constancia, ¿cuánto tiempo llevas, hermano? Pues, mira... O sea, ya casi como al ritmo en el que estás ahorita. Yo creo como unos tres años. Tres años, ya es algo. Sí, unos tres años. Digo, el primer proyecto empezó con unos amigos que son cerveceros. Sí. Que están acá en Cuauhtitlán, Iscali. Uh-huh. Y con ellos se abrió la primera pauta de hacer un megamural, güey, ¿no? Un macromural que es como de doscientos y feria de metros cuadrados. No manches. Nos aventamos como dos meses, güey, en esa chamba. Obviamente ya ni me salió ni porque pues lo cobré muy barato. Pero este... Pues también fue como el... Topa, ¿cómo está el trip? Ve, y o sea, y ve que también es posible, güey, poder trabajar de esto, ¿no? Entonces, ese mural, la neta es que fue para nosotros como la... Y digo nosotros porque pues se va incluida mi hermana Anel Díaz, que es una colega y mi mejor amiga, güey, desde hace algunos años, que la conocí en Tulte. De hecho, ella la conocí porque también me ofreció hacer un podcast con una entrevista. Ah, ¿sí? Y pues asistí, estuvimos platicando y demás, porque pues ella ya seguía mi chamba de un tiempo atrás. Ok. Y en una ocasión, es chido hacer este paréntesis porque yo estaba haciendo un festival para ese tiempo y yo le dije, güey, este, estoy haciendo este pedo. Y acá me dijo, ah, pues yo estoy pintando. Y así le dije, no mames, ¿a poco tú también pintas? Me dijo, sí, mire, cáele un día a mi casa, güey, este, te invito un café, güey, acá echamos el porro, platicamos. Y recuerdo que la primera vez que yo entré a su casa, tenía un lienzo grande como de un metro ochenta por unos cincuenta más o menos, y estaba haciendo el retrato de su mamá, pero en una técnica hiperrealista. O sea, se veían cada ruguita de la piel, las pestañas. Era casi un close-up, ¿no? No mames, era un trabajo que, o sea, yo me fui de nalgas, con el perdón de la palabra, que hasta yo le dije, no mames, si tú me estás entrevistando a mí, le dije, no seas cabrona, güey. O sea, y ella tenía un complejo en el de que no se sentía lista, güey, cuando yo le dije, güey, no mames, yo topo banda que según es estudiada, no te llega ni a los talones, güey. O sea, no mames, esto lo tengo, y la obligué casi, casi, güey, que expusieran el festival que armamos, y también para ella fue un parteaguas de ese momento, ¿no? Ella nunca había pintado mural, y también pasó lo mismo, ¿no? Un día estábamos así que íbamos a echar una pinta, muy improvisada, ¿no? Así no, no teníamos nada planeado. Y la estuve así, jode y jode y jode, hasta que la hice que agarrara sus pinceles y llevara su pintura. Y también empezó a trabajar en el muro, ¿no? Entonces, hoy en día, mi carnala, pues, ha colaborado conmigo en proyectos chidos, grandes, como este de la cervecería. Y que, pues, para nosotros fue un parteaguas en muchos sentidos, porque, pues, yo creo que el pintar también como con cierta banda, que ya también lleva su trayectoria, pues, te genera conectes, era lo que yo te decía. Sí, por supuesto. Entonces, de algún modo, sí nos empezó a dar como más apertura en recomendaciones, nos empezaron a contratar para otros proyectos. Sí. Quizá para que hubiera una constancia tardó como un año, más o menos, quizás dos. Pero ya después de ahí, la neta es, yo le digo a la banda, o sea, cuando tú ya te subes al barco, güey, ya no te bajes, güey. Pero para mantener el barco a flote, güey, pues, obviamente no te tienes que conformar, ¿no? O sea, si a lo mejor ya llegaste a un cierto nivel, ya llegaste a un cierto logro dentro de tu chamba, no te estanques ahí, güey. O sea, trata como de exigirte tú más. Innovar. Porque, pues, he visto ejemplos así con varias bandas, ¿no? Que llegan en un punto en el que encuentran una fórmula, les funciona esa fórmula, pero ya se casan con eso, güey. Entonces, a lo mejor en algún momento sí la chamba es novedosa, impactante, güey. Ves hasta como el estudio que hay detrás y dices, güey, qué buen jale, ¿no? Pero ya después de dos o tres años estar viendo lo mismo, pues, ya no te sorprende lo que pueda generar este artista, ¿no? Porque ya estás como acostumbrado, ¿sabes? Claro. A estar como topando como las mismas piezas o la misma gama de colores o simplemente como que ya nada más es el cambio de ciertas cositas. Y pues ya como que cayeron en ese punto, ¿no? De estancamiento. Claro. Entonces, yo he tratado como de ir escarbando, de ir experimentando y ha habido veces que me he enfrentado con cosas que digo, puta, güey, ¿cómo voy a hacer esto, güey? Pero al final del día, pues, es como el de, güey, pues, no, solo echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, afortunadamente nunca echamos nada a perder, pero al final del día, pues, te avientas ese volado, ¿no? Claro. Pues, de hecho, eso que tú mencionas me remonta a esa frase que dicen, ¿no? Si solamente un loco espera resultados diferentes y haciendo lo mismo siempre, ¿no? O sea, siempre hay que, como tú bien mencionas, ¿no? Tratar de estar, de, de renovarse, ¿no? Sí, o estar mejorando la calidad o... Exactamente. O sea, hay, hay muchas, digo, hay varios puntos que se pueden tocar dentro de un trabajo, pero justo cuando llegó a este punto de, de la constancia, cada vez me llegaban proyectos que me exigían a mí quebrarme la cabeza. Sí, es que sí. Me enfrenté con muros así descomunales que yo sí dije, güey, no mames, y que yo sí, yo sí dije, ¿cómo chingados voy a hacer esto, no? Es que la banda se va renovando, o sea, en cualquier disciplina siempre hay banda que está ahí investigando, buscando las formas de cómo innovar, ¿no? Porque igual están bajo ese mismo cohesionamiento y más la gente que está ahí dentro de ese medio, ¿no? Que están realmente ahí. Sí, justo. ¿No? Entonces, de algún modo, pues, yo creo que hasta la misma pintura también me fue orillando como el de, güey, vete curtiendo, güey, porque, pues, cada vez se te van a venir cosas más cabronas, más chidas. Entonces, pues, digo, hay veces que todavía hoy con cierto temor me, me aviento a hacer ciertos proyectos, pero al final, pues, salimos bien librados, ¿no? Entonces, creo que es un vaivén. Yo también no me siento tan confiado, ni me siento así como el de, ah, ya tengo esto ya bien resuelto, porque, pues, no. O sea, realmente cada trabajo y cada chamba implica como un reto distinto, a pesar de que sea algo que ya lo tengas estudiado, sí, siempre se presenta algo nuevo, ¿no? Claro. Entonces, decías Anel Díaz, ¿no? Ajá. El de Manelos, un saludo a Anel. Saludos a mi carnal, Anel Díaz. Si llega a ver este, este episodio, esta, esta charla, un saludito. Y, carnal, te estamos hablando que lo que ha conllevado, ¿no? Todo esto, obviamente, como todo, no ha habido momentos complicados, ¿no? Dentro de cada cuestión, dentro de cada edición que uno toma, siempre hay adversidad. ¿Tú con qué te has enfrentado con lo que de repente tú hayas dicho? A lo mejor que te haya puesto a dudar de seguir o no seguir en este camino. ¿Te has encontrado con alguna adversidad que te haya cuestionado? Pues, pues justo cuando yo creo llegué al punto en el que me empecé a cuestionar la funcionalidad de la pintura. Fue ahí. Ok. Pero ya posteriormente llegó un punto, neta, sí llegó un punto en el que dije, a la verga todo, me voy a meter a trabajar y ya, güey, no voy a hacer más, güey. ¿Pero por qué, güey? Porque. Digo, si se puede saber, ¿no? Pues, creo que, mira, dentro del contexto de mi vida, fui alguien que nunca tuvo bien claro qué iba a ser de grande, güey. Ok. Muchos a lo mejor ya medio pintaban de, no, pues yo quiero hacer esto, quiero tirarle a esto, güey, pero. Uh-huh. De algún modo, pues, para el sustento que nos podía brindar en ese momento a mis padres, no había como para pagar una carrera de artes, güey. Y tampoco a mí me llamaba como el tal estudiar artes, o sea, solo yo quería pintar, pero sí dije, güey, pero también tienes que comer, ¿no? Claro. O sea, tienes que ver de algún modo qué va a ser de tu vida ya de adulto, porque, pues, güey, no puedes estar dependiendo todo el tiempo de tus jefes, ¿no? Y digo, desde muy morro trabajé y sé lo que es estar en, desde una maquila, una zona industrial, güey, este, ser, este, asesor de ventas, nada más trabajé así de lo que menos te imaginas, güey. Pero justamente ninguno de esos, de esos jales, güey, me conectaban como el de decir, bueno, puedo pintar y hacer a la par este pedo, o sea, no, güey, no, no me conectaba absolutamente nada. Hasta que, yo creo que la primera pauta que tuve para poder trabajar de esto, fue también cuando llegó el tatuaje a mi vida. ¿El tatuaje? ¿Eso hace cuánto que llegó? Hace como unos siete años que llegaron mis primeras máquinas y eso fue gracias a un amigo muy querido, también a Demir, que también hay una historia bien loca con él detrás de lo del graffiti, porque... Con, con este carnal, eh, él pintaba Sorque hace muchos, hace muchos años y era, era como de la banda conocidilla de aquí de Cuauti. Entonces, en mi primaria había un chingo de bombas de ese güey, ¿no? De Sorque, el Sable, este, eran los UKC, güey, en ese tiempo. En algún momento llegó a salir, a lo mejor, en una... Ajá, y era muy bueno, era el Sorque, hablando en el sentido como de Graf, recuerdo que una vez hicieron una expo ahí por la Lázaro Cárdenas, y ya toda la banda llevaba horas pintando, o sea, su piececita y le estaban echando ahí ganas. Ajá. Y ese güey llegó con un negro, se paró enfrente de un logo del PT, porque nadie quiso pintar ahí. Ajá. Y adaptó a un personaje, güey, que la estrellita del logotipo era, le quedaba justo en medio de su gorra, güey, o sea, y lo hizo como un, no te miento, en menos de cinco minutos. No mames. O sea, lo agarró, aventó efectos y acá, y le dijo, cámara banda, ahorita los veo. Y yo sí me quedé de, no mames, qué pedo con ese güey, es un puto máster, güey, ¿no? El punto es de que, pues, yo estaba bien morrillo, yo tenía como trece años en ese tiempo, y este carnal después abrió un espacio acá por el Mercado Negro, que es un barcito de rock y así, y como yo andaba en esos años muy metido en la gestión con las bandas y por el tema de los festivales que te decía, Un amigo en común me dijo, güey, pues, conecta a este güey para que, pues, la conectes bandas y acá. Lo fui a ver, lo visité, y ya entre la plática, este compa que me llevó me dijo, oye, Peok, ¿quieres una chela? Y este carnal con el que fui a platicar, el dueño del bar, me dice, no mames, ¿tú eres Peok? Y le dije, Simón, no mames, yo pintaba Sorque, güey, le dije, puse la misma cara, güey, así me quedé de, no mames, güey, y le conté la historia, ¿no? Del trasfondo de lo que Sorque era para mí en mi infancia, güey. Claro. Puta, güey, hicimos ahí un click bien cabrón por todo este trasfondo que teníamos ya desde hace algunos años y que resultó el de, güey, yo siempre quise pintar contigo y aquí me dijo, güey, pues, vamos a pintar aquí y pintamos unos gallos ahí en su bar y que fue la primera vez que pude la oportunidad de decir, ya pinté con el Sorque, ¿no? Después de quién sabe cuántos años, pero sí fue un contexto muy loco. Entonces, más allá creo como del gusto o el fanatismo, el graffiti me ha conectado con las personas indicadas, güey, me ha llevado a lugares increíbles y me ha nutrido más allá solamente en el aspecto de la pintura, ¿no? O sea, han llegado personas que las amo bien cabrón hoy en mi vida, por lo que conllevan, por todo lo que ha acontecido con ellas, por ese cruce de caminos, lo que desencadenó, ¿no? Entonces, tiene una magia también muy cabrona detrás la pintura, ¿no? En ese aspecto. Y hay que decirlo, es que el arte es noble, ¿no? El arte en todas sus ramas es noble, ¿no? Digo, no es, no te va a exigir que tengas un documento, un recertificado, ¿no? Él te dice, ¿sabes qué? Es un lienzo, pues, date, ¿no? Lo que sí te pides que le tengas respeto quizás, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Respeta y que seas, que tengas ética, ¿no, güey? Porque a veces, lamentablemente, no sé tú qué piensas, hermano, pero yo, yo a mí lo que de repente no me gusta, güey, es de que, y hablando específicamente, o sea, en contexto en general, ¿no? De todas las ramas. Digo, nos tiramos mucha mierda, ¿no, güey? Las envidias, y creo que eso no ayuda en absolutamente nada. Y creo que cuando alguien es así, güey, pues, más allá de que permita que la, la, vaya, la, 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 la disciplina o el contexto, pues, vaya evolucionando. Pues, el hecho de que de repente tengamos pensamientos así, que inclusive podrían llegar a ser retrogradas, pues, van en detrimento a que a lo mejor el pedo vaya avanzando para todos, ¿no, güey? Entonces, hay que partir de eso, ¿no? Sí, creo que, mira, una parte es, yo creo que también como toda la contaminación que nos rodea en ese aspecto, ¿no? Sí. Porque hasta uno, güey, o sea, yo tampoco no te puedo decir que he sido una blanca palomita, o sea, yo también en algún momento tiré shit, güey, en algún momento. Pero no aprende. Ajá, pero entiendes, güey, que en realidad eso no tiene ningún valor humano, güey, ¿no? O sea, es meramente tu ego lastimado, güey, y también le tiras al ego del otro, güey, y creo que al final no resulta en algo para nada funcional, ¿no? Simplemente es el estar vomitando calabaza, güey, y, pues, no llegar a ninguna parte con eso, güey. Exacto. Entonces, pues, no te creas, güey. O sea, a mí en algún punto también me ha tocado eso, pero entiendo, güey, que también todo eso que tú llegas a juzgar en alguien, en realidad es un reflejo de ti, güey. Exactamente. Entonces, si lo, si te pones a analizar un poquito, güey, o sea, es, más bien ese güey te está tirando un paro que veas lo que tú no alcanzas a ver en ti, güey, y que hasta es así como, a ver, güey, ¿por qué me caga esto de este güey, no? Y creo que ya es hasta cuando hace uno un examen de conciencia a fondo, ¿no? Pero inicialmente esto lo ignoramos, güey. Entonces. Sí, 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 por supuesto. Es, 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 a veces es demasiado cara la, la factura que nos pasa la, la ignorancia cuando no nos adentramos ni siquiera a conocernos a nosotros mismos, güey, ¿no? Porque cuando estás bien seguro de quién eres, carnal, no tienes necesidad de estarle tirando mierda a nadie, aunque te tiren, güey. Si, si tú estás bien, bien plantado y sabes como el de, tú sabes cómo te manejas, güey, pero porque hay una transparencia también contigo mismo, que no te, o te engañas, güey, ni quieres estar aparentando algo allá afuera, porque en algún momento todos jugamos esos roles, güey, ¿no? Que quieres como manejar una imagen, güey, o mantener una imagen ante los demás, cuando tú sabes que por dentro que no eres así, güey, solo por encajar, güey, o por pertenecer. Entonces llegó un punto en el que yo sí dije, güey, yo acepto que también llego a tener mis ratos en las que soy la mamada, pero ya no lo oculto, güey. O sea, y creo que estamos en ese proceso de dejar de ser la mamada, güey, ¿no? Sí, claro. O sea, que llegue un punto en el que sí tomes bien las riendas de tu vida, güey, que te disciplines, y cuando llegues a ese punto, no perder esa forma, güey. Porque hay sinfín de cosas, güey, en nuestro alrededor o en nuestro núcleo que nos pueden destabilizar de una manera bien pendeja, güey. Y mandan a la verga todo ese chamba y todo ese esfuerzo que hiciste. Llámese una ruptura amorosa, güey, un pedo con la familia, güey, un pedo con la chamba. O sea, pueden ser un sinfín de ejemplos, güey. Seguro. Pero lo importante es que más bien te mantengas firme, güey, en ese sentido, ¿no? Hablando en estos puntos de lo de la disciplina, he tenido el chance de conocer a Banda, que es más chica que yo. Y que, carnal, la están rompiendo de una forma, güey, pero porque para esos güeyes, o sea, a lo mejor yo hablo en mi caso, pues yo sí tengo un chingo de distractores, ¿no? Más allá de la pintura, o sea, la neta siento que todavía... ¿En qué te distraes? Eh, pues soy bien, no sé, güey, a veces soy como muy ambiguo también. Ok. Como que a veces me late perderme y no saber nada. Pero en el sentido de que a lo mejor, no sé, una chamba que podría realizar en cierto tiempo, güey, pues a veces estoy pendejeando en el teléfono. Si procrastinas tiempo. Ajá, sí, creo que esa es la palabra nada más, güey, como el que a veces procrastinas. Pero yo topo la actitud con la que se mueve esta banda, güey, es una pinche disciplina desde que se levantan hasta que se acuestan. Sí. Y todo gira en torno a eso, güey. Entonces, yo creo que también es en la medida en como nosotros queramos crecer. Porque digo, si yo hubiera sido más disciplinado, porque digo, o sea, fui saliendo conforme se presentaban las cosas, creo que sí también andaríamos caminando en otras ligas. Pero creo que también cada quien lleva su ritmo, lleva su paso y de uno depende si quiere dejar de caminar o seguirle dando, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, sí está, es algo muy cabrón, pero creo que al final es como, pues en el momento en el que lo encuentres ya no lo sueltes, güey. O sea, eso es lo que a mí me ha rescatado, neta, de depresiones súper culeras, de... y no ni siquiera por contextos ajenos a mí, sino porque luego tú estás de la verga, güey. O sea, yo hay momentos en los que neta no tienes como para ese ánimo de vivir, güey, porque a lo mejor la cabeza te tortura demasiado, güey. Seguro. Pero algo lo que he entendido es como, güey, pues ya no escuches tanto a la pinche cabeza, ¿no? Así, algo que siempre nos va a llevar por el camino correcto es el corazón. El corazón. Entonces, hazle más caso, güey, a tu corazoncito, güey, escúchalo más, güey, porque es esa voz, güey, que cuando estás a punto de tomar una puta mala decisión, güey, es el primero que te dice, aguanta, güey, no lo hagas, güey. Exacto. Aférrate más, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, güey, y creo que... no quiero sonar romántico, ni quiero tampoco sonar como muy este... como te podré decir, pero... creo, creo, carnal, y tengo la fiel... La convicción. La convicción de que si tú partes desde el amor, carnal, sea lo que sea, güey, todo cambia, güey. Y flue de una manera muy diferente. Es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que aparta desde que te guste, ¿no? Y que realmente lo disfrutes, ¿no? Que ames lo que haces, ¿no, güey? Y que eso te va a llevar a... en algún momento, obviamente, como tú dices, ¿no, güey? Siempre hay como... las líneas son muy delgadas, ¿no, güey? Y a veces te puedes perder, ¿no? De repente en cruzar una línea muy frágil te puedes perder, ¿no? Pero yo pienso que al final del día, güey, eso mismo te va dando las respuestas, ¿no? ¿Sabes qué? Exactamente, ¿no? Sí, güey, sí, yo también topo que a veces son como... como esta montaña rusa, que hay veces como el de, a ver, güey, creo que no has cachado algo todavía muy chido y es cuando te bajan, güey, ¿no? Así es. Y ya cuando andas por acá, así es de, no, mira, se nos pasó esto, güey, y otra vez, güey, ¿no? Pero creo que ya también aprendes a toparlas como de... hasta de una manera más... Ajá. O sea, porque ya hasta te prevés, ¿no? Ya hasta dices, a ver, como que todo está marchando muy bien, algo está raro, güey, ¿no? Está raro. Algo va a pasar próximamente, güey. Exacto. Y obviamente, pues, creo que también es en base a lo que decides, güey, ¿no? O sea, no somos más que las decisiones que tomamos. Sí. Y obviamente cada decisión acarrea una consecuencia. Entonces, hay veces que sí somos... bueno, yo hablo por mí. Sí. Que sí somos medio valemadres, no medimos las cosas. Y eso es lo que a mí me ha mantenido atorado de no ser tan disciplinado, güey, porque pues sí me jala un chingo la fiesta, el cotorreo, güey. Quizás no tanto como en otros años, porque hoy sí prefiero y valoro más mi descanso, pero aún así es algo que todavía está ahí latente, güey, ¿sabes? Entonces, creo que si eliminamos realmente como todo este punto de distractores, güey, y diéramos un enfoque al 100% dentro de la disciplina que estamos desempeñando. Sí, güey, o sea, todo se arma. Todo es posible, güey. Uh-huh. Solo es cuestión de que uno así lo quiera, güey, ¿no? Claro. Y que estés dispuesto a pagar ciertos precios también, ¿no? Sí, yo creo que más que pagar o hacer el sacrificio, porque creo que también, este, por eso la banda le pesa un tanto como el decir, ay, es que tengo que sacrificar el pararme temprano, o es que tengo que sacrificar el ya no salir los viernes, o. En realidad son cosas, güey, que siempre van a estar ahí. Sí, claro. O sea. La vida así es. Así cumplas 40, 50 años, güey, o sea, siempre va a existir la peda, siempre va a existir el desmadre. Yo creo que más bien es la inversión que tú le vas a hacer a tu tiempo, porque es un recurso que no se renueva, güey. Sí, es priorizar. Entonces. Priorizar, güey. Creo que yo te puedo decir que quizá no me arrepiento, carnal, pero si yo hubiera tenido un enfoque ya más centrado, desde más morro, pues, güey, yo ni siquiera me hubiera tenido que vivir ciertas etapas de mi vida que la neta me hicieron sufrir un chingo, ¿no? Pero que también son necesarias, ¿no crees? Sí, pues, obviamente te ayudan a reencontrarte, pero a veces son pequeños hoyos, güey, en los que si ahí te quedas, es bien difícil salir, güey. Sí, los riesgos que se corren de repente son muy grandes. Sí, entonces hay veces que si no tienes como la suficiente resiliencia o voluntad, güey, de salirte de ciertas cosas, te tragan, güey, porque yo te lo puedo hablar desde un punto de adicciones, ¿no? Ok. Entonces, creo que también esos son otro de los puntos de lo que yo te decía acerca de ciertos distractores que tú dejas que entren y, pues, güey, te distorsionan a veces toda la realidad de cómo tú vas, güey, entonces, está cabrón, güey. Yo lo único que, no quiero sonar acá como Adon y así, pero está cabrón, güey, cuando, pues, por nuestra propia convicción llegamos a quedar en este tipo de puntos y que a veces, pues, sí, güey, yo he visto y me ha tocado ver, güey, gente que era muy cercana a mí, pues, varios ya se tronaron, güey, otros, pues, quedaron lucas, güey, entonces, sí, es tema delicado también porque, pues, la vida es muy frágil, güey, también. Sí, 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 es muy, las vulnerabilidades están a la orden del día, ¿no? A cada momento, como tú bien lo comentas, güey. Pero, pues, también siento que también, digo, sobre todo en esta época, en la actualidad, güey, pues, también se da, ¿no? Para que también uno se consientice cada vez más, ¿no, güey? Porque, pues, antes, ¿qué podíamos hacer, no? O sea, mejor, las situaciones que pasan, bueno, que pasan hoy en día, hace, ¿qué, 30, 40 años, pues, eran muy diferentes, ¿no? Sí, claro, güey. Hoy en día, hoy viví la intensidad con la que se vive es distinta, ¿no, güey? Qué cabrón. Y eso te da para, de repente, cuestionarte ciertas cosas y decir, no mames, güey, ¿no? ¿Qué pedo con estas cosas, no? Sí, güey, sí, yo también lo veo, güey, sí, pues, tan solo la tecnología creo que es como un punto clave, güey, porque, pues, hoy en día hasta cambia la forma en cómo nos relacionamos, ¿no? Sí, ya es todo que uno iba a decir, ¿no? O sea, que, inclusive el valor de tener una plática como la tenemos hoy en día tú y yo, pues, ya, ya es muy difícil de repente, ¿no? Ya se pierde ese valor de ponerte a charlar con alguien de una manera tan así amena porque estamos todos conectados, ¿no? O sea... Y hay muchas cosas, ¿no? En el amor y, bueno, podemos aquí hablar de muchas cosas, ¿no, güey? Por ejemplo, a ti, en lo personal, las redes, ¿todo eso te ha ayudado mucho, man? Pues, de algún modo sí es una herramienta. Digo, yo cuando... no sé si llegaste a ver Fotolog hace algunos años. ¿Y Fotolog hace que con unos, qué, 10, 11 años? Sí, como unos 10, más o menos, o más, porque yo lo tenía cuando tenía como 16, 17 años. La Fotolog, que era como un tipo Instagram, ¿no? Ajá, exactamente, güey. Y yo ahí, pues, fue como la primera red social que empecé a topar más allá del Messenger y de los zumbidos. ¡Ay, qué viejo me escuché, güey! No mames, güey. Este. Sí. Pues... ¿El Sonic? ¿Qué? ¿Se llama Sonic o algo así, creo? Ajá. El Hi-Fi, estas cosas, ¿no? El Hi-Fi, el MySpace, güey. MySpace, no mames, antes de tener un MySpace era como, no mames, tienes MySpace, güey. Sí, justo, güey. Entonces, creo que ahí yo lo hacía más porque, pues, también topaba a otros escritores, güey. Sí, sí. Y topaba también hasta gente extranjera, ¿no? Que eso era algo chido, que me conectaba como con otra banda, así como del Gabacho, de Sudamérica. Pero cuando se cae Fotolog y llega a Facebook, yo fui alguien que, pues, me resistí hasta donde más pude, güey, no abrir esa madre, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no lo veía necesario y, pues, yo nunca tuve Hi-Fi ni nunca tuve una de esas madres. Ok, ok. Entonces, se me hacía como algo igual, güey, ¿no? Bueno, hasta que, pues, hubo un tiempo que dejé de pintar cuando me junté, dejé de pintar como dos años. No constantemente, pero, pues, no sé, hubo una vez que me aventé una pinta en un año. Sí, el río fue ya muy... Entonces, hubo un momento en el que cuando abrí Facebook, empecé a encontrarme con todos mis colegas de hace algunos años que eran del distrito y así. Ajá. Y, pues, vi que ya estaban esos güeyes colaborando con ciertas marcas, güey, que ya hasta unos se habían ido a viajar a otros países, güey. Imagínate así de no... Y yo me quedé así como de, verga, güey, ¿en qué momento me perdí de todo esto, güey, no? Y cuando, pues, obviamente volví a tener contacto con ellos, pues, y muchos fue como el de, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué te desapareciste? No mames, güey. Así te estuvimos buscando por mar y tierra, güey, y, pues, no supimos cómo dar contigo y, pues, vi que también de algún modo dije, bueno, es un punto de enlace, güey, con las personas que a lo mejor no tienes tan cerca. Pero realmente, realmente que ya me empezara a funcionar como una cuestión laboral, o sea, que ya fuera como un punto emergente para mi trabajo, pues, yo creo que hasta apenas hace un par de años. Porque antes lo se daba como común y corriente, cualquier, pues, compartiendo cosas, o, y obviamente sí subía mi chamba, pero, pues, la topaba más como la gente que, pues, ya tenía agregada, ¿no? Entonces, cuando empecé a generar las páginas, vi el alcance que se podía alcanzar y que, pues, obviamente de ahí me salían también otras chambas, dije, no, pues, esta sí es una herramienta. Entonces, lo empecé a ver más como una herramienta que propiamente como el de, ay, síganme, ¿no? Sí, Lucio. Claro. Exacto. Sí, entonces trato como de manejarla más por ese lado, como de tratar de generar chamba a través de ella. Claro, claro, claro. Por ejemplo, yendo un poco más hacia, hacia la cuestión, pues, sí, técnica, o sea, la técnica que tú utilizas, ¿cómo se llama? O sea, porque imagino que dentro de la pintura hay ciertas técnicas, ¿no? Ciertas, este, formas, ¿no? Ajá. Tú, lo que tú haces, ¿qué es este? Entendemos que es muralismo, ¿no? O sea, se dedica a hacer. Sí. Pero, ¿qué tipo de pintura es la que tú haces, hermano? Pues, mira, sí, la podemos como tratar de encajar en alguna tendencia porque tampoco no la, no la clasifico en alguna. Ok, ok. Quizá está un poco apegada como al realismo mágico. Al realismo mágico. Según su realismo. Y algunos toques a veces que de abstracción. De abstracción. Pero ya hablando de técnica, pues, dentro del graffiti es, la más común es rellenar y cortar, ¿no? O sea, nada más haces tu relleno, contorneas y ya. ¿El outline ese que es? ¿Cuál es ese que va? El outline es como, no sé, terminas tu bomba. Ajá. Y es el, es un color diferente a la gama que ocupaste. Para que no encontraste. Ajá, pero va por fuera del, por eso se le llama outline. Porque es línea fuera de, ¿no? Ajá. Entonces, este, es como un pequeño margen que le haces a tu pieza o así, ¿no? Sí, que me imagino que de cierta forma hace que tenga un resalto un poco, quizás un poco más, ¿no? Sí. Y lo que yo he empleado dentro de la ejecución para la pintura, eh, antes me peleaba mucho como el resolver las luces, güey, o las sombras, ¿no? Ok. Entonces, eh, descubrí una vez que en lugar de hacer este relleno corte, lo que yo empecé a hacer es primero cortar todo, o sea, definir bien todo el corte y después me agarraba a rellenar, pero eso me daba la posibilidad de trabajar de oscuros a claros. Ok. Entonces, digamos que dentro del primer trazo o el corte, pues también van las sombras y ya con los colores con los que vas definiendo los tonos medios, las luces, güey, etcétera, fue como yo empecé como a darme cuenta cómo resolver. Digo, esto lo hace mucha banda, pero yo lo entendió o lo descubrí de una forma completamente solo, ¿no? Sí, las cosas fueron dando quiero pensar sobre el ritmo, ¿no? Exactamente. Entonces, porque yo sí estaba muy habituado al relleno corte, ¿no? Relleno corte, pero yo me quedaba como el de, güey, pero ¿cómo chingados hacen esto? ¿Cómo hacen? Hasta que descubrí que hacían las cosas al revés. Y obviamente hay gente que se hace de sus mañas, ¿no? Sí, seguro. Entonces, yo he topado banda que se hace de algunas herramientas improvisadas, como el, para hacer puntos más delgados, pues colocan un cartoncillo al frente del aerosol, como que lo moldean para que te puedas maniobrar la válvula y hacen unos trazos mega finitos y digo, eso está chido. Digo, hay quien se improvisa como puede para resolver sus piezas, ¿no? Yo no he caído tanto en eso, pero por ejemplo, yo me apoyo mucho como de mi mano izquierda, ¿no? Ok. O sea, estoy pintando y para no pasarme, güey, mi mano la ocupo como cartoncito, haz de cuenta, ¿no? O sea, para no sobrepasarme de los trazos o… Y es algo que me ha funcionado, digo, a mí me vale madre, ¿no? Así, la banda me ve y me dice, ah, ya te vi, haces trampa. ¿Cuál trampa, güey? Le digo, pues así es como yo logro la limpieza de mi chamba, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ya va también en cada quien porque pues sí, como que no hay una técnica dentro de este pedo, no hay una técnica definida, pero obviamente la banda que ya trae como un estudio dentro de cómo resolver con acuarela, con acrílico, con óleo, obviamente te da una noción también, güey, de que esto también puede aplicarse en el aerosol. ¿Cómo? Pues manchas, ¿no? Hay una técnica que solamente es a pura mancha, pura mancha, entonces vas manchando de oscuros, claros, oscuros, claros, luces, sombras, güey, y son puras manchas, nunca haces trazo, pero cuando ya te alejas es como un estilo impresionista, ¿no? Porque pues ya te define la imagen a una cierta distancia, entonces he visto que un chingo de banda que son muralistas hacen esta técnica, güey, tú ves el mural y es un macromural quizá de todo un edificio y bien resuelto, ¿no? Hasta lo ves impecable, pero te acercas y ves que en realidad el trabajo ni está tan limpio, güey, pero son puras manchas que al final ya cuando tú desde una cierta perspectiva alcanzas a divisar muy bien la pieza. O sea, como dicen, ¿no? Tiene un buen lejos, pero aún... Ajá, pero ya cuando lo ves de cerca dices, órale, güey, son puras manchas lo que este güey hizo, como también hay banda que define en plastas, güey, que es ya como estas técnicas más como de lo digital, vector, etcétera, que también lo aplican hoy en día en el mural y digo, es también es válido, pero es una forma más fácil de resolver, ¿no? Porque pues no te metes en pedos de degradar, dar volúmenes, etcétera. Entonces hay de todo, güey, hay de todo, pero a mí, a mí en lo personal lo que yo admiro un chingo en los escritores que sigo es que ellos trabajan unos hiperrealismo, güey, y otros hacen como un realismo mágico. Y yo te podría poner a lo mejor de ejemplo un escritor chileno que se llama Inti. Inti. Ajá, ahí sí tiene luego chance de buscarlo en Instagram. Para mí ese güey es uno de los güeyes que tiene muy bien definido una forma dentro de su trabajo y tiene una pinche calidad descomunal que él, a pesar de que pinta en grandes dimensiones, cuando ves la chamba de cerca es un trazo, una limpieza que si dices, hasta güey está cabrón. Tiene un buen lejos y un buen cerca, ¿no? Sí, o sea, está muy volado. Ese, él entre tantos, güey, ¿no? Pero, por ejemplo, también he tenido la fortuna de estar trabajando en algunas ocasiones con una amiga que se llama Eva Bracamontes. Eva Bracamontes. Ajá. Ok, ok. Este, también es muralista, inició también sus bases on El Graffiti, pero ella sí trae como un poco esta escuela académica de, pues también que ella... Obviamente ya no es hasta por mero, este, cuestión de intuición, sino ya se basan hasta en una gama cromática, güey, en los... en la... dentro de esa gama, güey, ver cuáles son los que armonizan, cuáles no se llevan, ¿sabes? O sea, es un estudio todavía más profundo hasta de saber qué colores son los que se van a integrar dentro de la pieza. Y eso se me hace bien chido porque ya haces un estudio justamente de lo que vas a trabajar. Entonces ya no es como el de, ah, pues se va a ver chido con estos azules y se va a ver chido con... ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ya hay una planeación un poco más seria, por así decirlo. Claro, ya hay como un análisis más profundo. Exactamente. Entonces, digamos yo que les he aprendido estas cuestiones a ellos, pues... Para mí es algo bien chido porque, pues, justamente es lo que te decía, llevas tu trabajo a otro nivel. O sea, ya no te quedas como, ah, el grafitero, güey, ¿no? O sea, ya cuando ven tu chamba en resultados es cuando ya entienden el por qué tiene un proceso tan, a veces tan complejo el empezar una pieza, ¿no? Todo lo que hay detrás para poderla empezar. Y tú eres, por lo que, bueno, por lo que nos comentas es que tú eres autodidacta, ¿no? En su mayoría, ¿no? Pues, sí, pues, digamos, nunca, nunca he tomado un curso de pintura, güey, mucho menos... Fue a base de observar y estar ahí, ¿no? Observar y también preguntar, güey. O sea, bueno, no te voy a negar que en algún momento, pues, sí me acercaba y era como el de, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hacen esto, güey? O había veces que me sentaba y decía, oye, güey, ¿puedo sendarme a ver nada más? Y obviamente hay hubo puntos en los que también, pues, tú buscas, güey, también como la información. El conocimiento. Pues, pues, digo, hoy en día la tecnología también, digo, si la vemos por el lado benéfico, pues, también tiene un chingo de herramientas que te brindan a madres de información. Sí. Digo, a madres porque hoy en día hay un sinfín de blogueros que son pintores que te suben información de cómo generar gamas de color, güey, cómo combinar, güey. Y todo eso está bien chido porque al final para ti dices, ah, no mames, esto está bien bueno, güey. Y recopilas esa información y tratas de aplicarla dentro de tu trabajo, ¿no? Claro. Oye, ahora, digo, por lo que estamos escuchando es que básicamente el llevar este camino y vaya sustentado en la observación, en el preguntar, te ha dado estos resultados, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, ¿hubieras querido realmente quizás haber estudiado, Jorge, ya de manera, este, en una academia, pues, esto, en algún momento lo quisiste hacer? Quizá en, hace unos años no, güey. Ni siquiera pasaba por mi cabeza como el decir, ah, me voy a meter a un curso de óleo, güey. Ok, ok, ok. Pero hoy, hoy, hoy en día, te puedo decir que sí me atrae el, el estudiarlo y perfeccionarlo. Claro. O sea, en el sentido, por ejemplo, yo estoy muy alejado ahorita como del medio digital, por ejemplo, ¿no? Y varios colegas, ya desde hace algunos años, me dijeron, güey, es que te tienes que aplicar en este campo, güey, porque después es lo que neta va a estar más en auge, güey. Y lamentablemente sí, güey, ¿no? O sea, he visto unas chambas increíbles, pero cuando ya me dicen, ah, es que las hicimos acá en la tablet, fue como... No sé, güey, pongo un poco en tela de juicio eso, a pesar de que hoy en día, pues ya el medio digital es lo que también te da como otra carta de presentación en tu chamba, ¿no? Y, pues, al menos, por ejemplo, hoy en día, sí me atrae, no tanto porque sea algo que a mí meramente me llame, pero sí lo veo necesario como para tener un complemento en tu chamba, ¿no? Porque, digo, tiene ahorita bastante tiempo que no trabajo lienzo y tengo ganas de hacer una serie, este, de estudio humano, pero, por ejemplo, no tengo noción ni de nada. O sea, las veces que hago un estudio humano es a ojo de buen cubero, estar limpiando, corrigiendo y hasta que le des, ¿no? Pero sí me gustaría como, pues, todo ese proceso que a lo mejor me lleva días, si a lo mejor te centradas en un estudio de dibujo a figura humana, puedes resolver eso en horas, ¿sí me explico? Sí. Todo por hacerte el... Buscar la practicidad, ¿no? Entonces, hoy en día te puedo decir que sí, quizás sí me atraería como tomar un curso de ilustración digital, güey, acercarme quizá con algún maestro en realismo con óleo, por ejemplo, o sea, esas cosas sí me gustaría como, a ver, ahora sí me gustaría tragarme todo eso, pero para ahora sí ya trabajarlo de una forma distinta, ¿no? Y es que creo que, bueno, más no creo, estoy seguro que la tecnología ya abarca todo, ¿no? Y todo se trata de adaptar a la misma tecnología, ¿no? Entonces, creo que es bueno, ¿no? Tratar de cierta manera de entender eso y estar dispuesto, o sea, porque también hay gente bien sensacionalista que dice, no, es que yo a la antigua, ¿no? Yo, yo así. Sí, pero pues te vuelves hermético. Exacto. Y el hecho de cerrarte, pues justamente no te da las posibilidades de poder crecer algo más, güey, te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas ahí. Sí, pero que todo se está actualizando y todo se va adaptando al nuevo sistema. Exacto, güey, entonces, por eso es que a mí me trae como este pedo de la cuestión digital, porque digo, güey, en dos años más este pedo ya va a estar así con todo y, pues, yo no voy a poder ni saber manejar la pinche aplicación, pues, se me hace como una mamada, ¿no? Entonces, de algún modo sí lo quiero como tener en cuenta y que forme parte ya como del complemento de mi chamba. Pero porque yo lo veo más por el sentido de que, pues, ya es útil, ya se maneja así, entonces, sí es como una parte complementaria dentro de cualquier artista ya manejarte en distintas plataformas, ¿no? Desde lo digital, lo artesanal, los bocetos a la antigua. Y digo, pues, que obviamente, pues, buscas practicidad porque, pues, aquí lo que quieres es trabajar sobre el menos tiempo posible, ¿no? Exactamente. O sea, como resolver este... bien invertido, pero no chingarte de más, ¿no? O sea, ni desvelarte de más, sino nada más dedicarle el tiempo que puede ser el necesario para que se pueda lograr sin que te quiebres tanto, ¿no? Entonces, sí, hay cosas en las que digo, sí me gustaría, más porque, pues, le quiero tirar otras cosas más adelante y, pues, sí quisiera como curtir esa parte, ¿no? No quedarme nada más con lo que ya conozco, sino, sí, sí me llama un poco como el, en algún momento, sí meterme algunos cursos o, no sé, güey. Ahorita no he tomado la decisión así de, a ver, ya me voy a meter, pero sí es algo que lo estoy considerando a futuro. Estaba viendo, Carla, que por ahí vi que llevabas entre, bueno, sí, no sé, un poco más de 100 murales de hechos. ¿Cómo cuántos ya llevas hechos ya? Pues... ¿Y también has salido de aquí? ¿Has ido a otros lugares a pintar? Pues, hace algún, hace como seis años, tuve la oportunidad de conocer Colombia. ¿Colombia? ¿A dónde fuiste? Estuve en Cali, conocí a Pereira, este, Cartagena, Bogotá. Bogotá. Este, todo fue a raíz por, porque en ese tiempo trabajaba con una productora de espectáculo y creció la posibilidad de yo poder ser un intermediario para algunas cuestiones de la empresa. Y tenía que viajar cada dos o tres meses a Colombia, ¿no? Entonces, por un lado dije, güey, pues, ¿a quién no le late salir del país, no? Claro. O sea, es como el de, bueno, pues, date un rol. No, además te enriquece como persona también. ¿Sabes a mí qué me hizo el conocer Colombia, güey? Me hizo valorar más México. A ver, cuéntame un poco de eso. Porque estando ya en Colombia me di cuenta que es un país muy hermano con nuestra tierra y maman y aprecian y valoran un chingo la cultura mexicana. Mexicana. Hablando desde el aspecto musical, hablando del aspecto hasta de las telenovelas, güey, ¿no? Porque les mamaba este Mariala del Barrio y, o sea, cuestiones así, ¿sabes? El fútbol, güey. El fútbol. Pero más allá de eso, creo que estamos también muy unidos, güey, porque nos ha lastimado el mismo punto, güey. Sí, como que los contextos sociales son muy similares. Muy similares, desde el pedo del narco, güey, este, pues, estas pérdidas del desbalanceo en los pesos, o sea, han sufrido cosas muy similares a nosotros. Que de algún modo sí también empaticé un chingo con los colombianos y desde que te escuchan es como mexicano y el Cruz Azul y las chivas y José José y el Chente y el Chapo y... Entonces, pues, 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 sí, güey, o sea, sí están bien al tanto de qué pedo acá. Exactamente. Sí. Y de algún modo muchos, bueno, no muchos, quizá mentiría al decirte que todos, pero gran parte de la gente que conocí, muchos me dijeron, ojalá algún día tenga la oportunidad de conocer tu país. Güey, hubo una persona que me lo dijo de una forma tan, no sé cómo. Que lo andelaba, ¿no? Así de... Que a mí me hizo llorar, güey, o sea, me quedé así como pensando de putas, güey, o sea, a veces no estamos, no somos conscientes del todo a plenitud del lugar en el que estamos parados. Exactamente. Sí. Y eso, la neta, me hizo, me hizo llegar a México todavía a valorar así un chingo el lugar en donde vivía, porque, pues, antes lo recriminabas y decías, pinche mexicano pendejo y está por la verga su gobierno, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, eso no es México, cabrón. Y totalmente de acuerdo que somos. O sea, México es, es la esencia de su magia, güey, es la esencia de la, de las plantas que crecen aquí, de los animales que crecen aquí, güey. Las costumbres, las tradiciones. De los hombres, las tradiciones, güey, del corazón y el amor que le ponen en todo ello, que para mí eso es lo de, no mames, o sea, esa banda allá les remama el pedo de Día de Muertos, se les hace impresionante como nosotros les rendimos un tributo de esa forma, una ofrenda a la muerte, que a esos güeyes se les hace algo muy paranormal y hasta les da miedo en algunos aspectos, pero yo les digo, güey, y o sea, y yo veo como el de cómo lo vemos con tan naturalidad de este lado y que en lo personal para mí son fechas que desde niño me mueven un montón. O sea, no sé, no sé si a ti te pasaba, pero al menos a mí de morro, cuando eran Días de Muertos, yo sentía como que hasta la vibra de los días era diferente, güey, no sé. Sí, 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 sí. Y el pasar por ciertos lugares, percibir el aroma del copal, de las flores, no, o sea, a mí era algo que me enloquecía y me conectaba con algo, no sé qué, pero ejercía algo que yo decía. Es que sientes como una calidez, güey. No sé, no sé, no sé cómo describírtelo, pero para mí era algo, cambiaba un chingo la forma de esos días y pues ahora cuando conocí Colombia y me di cuenta de todo este contexto acerca de la percepción que tienen de México, sí fue como el de verga, güey, no mames, estás bien rayado, güey. O sea, obviamente Colombia tiene su magia también, tiene cosas súper chidas y, pero pues también topo que somos muy similares, güey, extremadamente muy parecidos. Entonces también le agarré un aprecio muy bonito a ese país, digo, pude pintar en dos ocasiones y las veces que pude pintar también para mí fue como un choque así, una impresión de que me cayó el 20 estando en Colombia, ya cuando acabé de pintar, que me crucé la calle para ver la pinta y en una de esas pues volteé hacia alrededor, güey, vi los edificios, los carros, güey, escuchar a la gente hablar, güey, que sí dije, no seas mamón, güey, ya pintaste en otro punto del planeta, güey, ¿no? O sea, para mí eso, que neta llegó a un punto en que me conmovió tanto que también me puse a llorar, que para mí era como el de verga, güey, o sea, hasta dónde me ha llevado la pintura. Exactamente, ¿no? Entonces es algo con lo que siempre estoy muy agradecido, no he tenido oportunidad de volver a salir, pero sí deseo como regresar y tengo también más el anhelo, güey, de conocer otros lados. ¿Cómo a qué lugar te gustaría ir a pintar? Ay, buena pregunta, güey, pues, de entrada, de entrada me gustaría como primero pintar en algunos estados. Ok. Tengo ahí por ahí un proyectillo que quiero rolear y como, porque pues digo, ahorita ha tenido el mural como un auge muy cabrón y también pues ya se han metido ahí algunas como organizaciones y que ya lo han manchado un poco. Sí. O sea, pues, obviamente convocan a los artistas, güey, pero pues luego ni les pagan o sí gestionan un chingo de varo, pero al artista le dan una mamada, ¿sabes? Sí, no está bien valorado el trabajo, bien remunerado. Sí, pues, más bien ya vieron el business, güey, ¿me cachas? Entonces, pues, eso, por ejemplo, sí ya no me late. Pero tenía yo la intención de visitar como ciertos pueblos donde todavía no se ha activado esta parte y no llegar yo con todo mi cagadero y hacer una serie, sino más bien hacer uno o dos piezas así bien claves, bien precisas en algún punto específico y quisiera como generar eso, güey. Así como el de, no sé, un medio año, andar de rol, visitar algunos lugares y hasta manejarlo de una forma un tanto esporádica, ¿sabes? O sea, como ni tan planeada, ni que eso me gustaría hacerlo primero antes de volver a salir del país. Pero, por ejemplo, me gustaría mucho visitar Cuba. Cuba. Sí, Cuba, sí me gustaría dejar algo por allá. Cuba y lo que es Cuba, ¿no? Sí, sí, o sea, porque son dos mundos allá Cuba, por lo que me platican algunos amigos que han visitado la isla. Pues que una parte es como la Cuba vieja y en otro lado ya está como bien gabacho el pedo, ¿no? Exactamente. Me gustaría también conocer Puerto Rico, Brasil. Chile no me llama tanto, pero, pues digo, si en algún momento también surge la oportunidad, pues, ¿por qué no? ¿De Europa algún lugar que te digas a este país? Pues es que Europa, pues, es la cuna de muchas cosas, ¿no? O sea, ahí fue donde surgieron, pues, la mayoría de los movimientos que hoy en día rigen como este pedo. Ay, güey, perdona, no. No, no te preocupes. Disculpenme, disculpenme. No, no te preocupes, hermano. Y, pues, sí, o sea, en algún momento sí me atrae a lo mejor en poder visitar allá a Europa. Pero más por como tratar de generar enlace con los escritores de allá. Mira, ya afortunadamente la banda que se dedica a esto, pues, sí ganan bien, pueden mantenerse bien y no se preocupan para nada acerca de la cuestión económica porque allá, no sé a qué se deba el contexto, pero, pues, es mayor valorado el arte. Hay personas que hasta, no sé, hay programas de gobierno, güey, que también te generan como hasta tus materiales y, ¿sabes? O sea, ahí hay una forma muy distinta de ver como el hecho que tú seas un artista, ¿no? O sea, y creo que hasta ese título está ya un poco trillado, pero, digo, al final del día sí hay una forma muy diferente de cómo se trabaja de aquel lado, ¿no? Y, pues, obviamente sí me atrae, sí me atrae en algún momento poder dejar algo allá. Yo creo que el sueño de todos los que andamos acá es que... Trasgredir fronteras. Ajá, güey, y que quizá a través de lo que hacemos podamos lograr una libertad financiera que nos pueda alcanzar, güey, para sustentar nuestro proyecto, nuestra vida y que nos pueda dar el chance de poder viajar, ¿no? Y hay personas que sí lo están logrando. Entonces, por eso yo digo, y sé, que no es imposible, ¿no? Porque ya varios colegas o conocidos, güey, que era lo que te decía hace rato, que sí están así de pe a pa, todo el día metidos en este rollo. Ajá. O sea, es banda que sí ha generado esas oportunidades, güey, que han podido pintar del otro lado del charco y, pues, obviamente es como un sueño anhelado, ¿no? Yo creo de todos los que en algún momento estamos en este camino. Sí. Entonces, pues, sí, sí me gustaría, digo, no tengo definido a lo mejor qué destinos quisiera visitar, pero para mí todos los que sean posibles... Bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean, sí, claro. Ahorita te toca hacer un punto bien importante y bien interesante, men, acerca del gobierno, ¿no? Sabemos que, como tú bien dijiste, en países subdesarrollados inclusive el gobierno ha adaptado a ciertas disciplinas, como la música, la pintura y entre otras, que han hecho que la, vaya, el contexto de estas mismas disciplinas se desarrolle más rápido, ¿no, güey? Inclusive inmiscuirlo o adaptarlo inclusive hasta la educación básica, ¿no? Exacto, 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 exacto. Hoy en día, ¿tú crees que aquí en México, porque somos sinceros, aquí en México eso no, es muy difícilmente pasa eso, ¿no, güey? Tú, ¿cuál es tu opinión acerca de eso, güey? Pues mira, creo que de unos años para acá se ha abierto brecha de alguna forma, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque, pues digo, ¿quién iba a pensar que la Ciudad de México, por ejemplo, estaría pagando miles de pesos para un fideicomiso y hacer murales en toda la ciudad, ¿no? Y que ahora estén contratando a grafiteros para hacer esa misión, ¿no? O sea, la neta yo era algo que neta yo veía imposible que algún día llegara a suceder. Sí, ya se empieza a hacer, ¿no? Pero creo que... Nos falta mucho en materia de cómo integrarlo a una forma ya social dentro de la educación. Porque digo, a lo mejor sí, güey, tienes el básico de artes plásticas o acá, pero creo que sí sería vital que incluyeran al menos el contexto de cómo y por qué existe el grafiti en México, güey, a partir de qué año. O sea, que sí le diéramos un poquito más de parámetro a los morros en lo que está sucediendo tanto en la academia, tanto en la calle, ¿no? Exactamente. Pero lamentablemente, pues, tengo varios amigos que son docentes, que tratan con niños y demás. Y a veces me platican como hasta su plan de estudios, que hasta quitaron materias. Entonces, creo que más bien el sistema educativo que tenemos aquí en México, ya desde hace varios años, pero ahorita más. Sí. Es una educación extremadamente carente en el sentido de una formación humana. Y más bien para lo que nos capacitan es para la funcionalidad que vamos a tener en el sistema. O sea, creo que más allá como de sensibilizarte o ponerte como al tanto o generar un buen ser humano en los pequeños, en realidad pues ya los están distorsionando como para que le vayan pensando en qué van a funcionar dentro del sistema, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya estamos empezando muy mal, güey, ¿no? Sí. Entonces, tengo algunas amigas que pues ellas son docentes y hasta ponen a meditar a los niños, güey. Y hacen cosas dinámicas muy diferentes a lo que les establecen. Pero justo porque ellas se dan cuenta como el de, es que, güey, les están aventando pura mierda, güey. O sea, prácticamente no les están enseñando nada, güey. O sea, por eso los morros salen así de pinches lelos, güey. Ajá, porque pues realmente no están preparados, güey, ¿no? Y entonces, pues yo creo que desde ahí creo que hay un chingo de cosas todavía que se tienen que pulir, trabajar y ajustar dentro del sistema educativo, güey. Es que es bien necesario, güey, porque, por ejemplo, yo que me dedico a la música, aquí no pasa lo que, por ejemplo, pasa en Inglaterra o en algunos países de Europa que, inclusive, como lo que te decía, ¿no? Que ciertas disciplinas dentro del arte de la música, güey, ya se adaptan inclusive al árbol básico de la educación, ¿no, güey? Cosa que aquí, pues, no mames, no pasa. Y estábamos hablando que, que pues ellos, inclusive, imagínate, cuestionamientos que tenemos nosotros aquí. Ellos ya los tuvieron quizás hace 10, 15 años, ya los resolvieron, ¿no? O sea, ahí vemos un retraso bien cabrón. Sí, sí, estamos bien aletargados en varias cosas. Sí, porque lamentablemente, pues, no sé, no pasa lo que tú me mencionas, ¿no, güey? Quieren todo adaptar de cierta manera a que estés dentro de un sistema que realmente no sirve más que simplemente estar... Sí, y no sirve, ni siquiera sirve para nosotros, güey. O sea, sirve para las clases que están arriba de, güey, ¿no? Para que, eres un ingrana más simplemente. Exactamente, güey. Y ahora tú te desgastas. Sí, eres reemplazable, güey, exacto. O sea, lo ven desde esa visión, bueno, valga la redundancia, ¿no, güey? Exactamente, entonces sí creo que en esa materia, la neta, hace falta que realmente se tomen cartas en el asunto. Pero también creo que es un plan con maña, güey, ¿no? Porque obviamente, pues... Sí, seguro. A una sociedad y a un gobierno como el que tenemos, pues, no le conviene tener a una población consciente, güey. Es control. Ajá, exactamente, es control de masas, güey. Entonces, es conveniente tener a gente, entre más gente ignorante tengas, es más fácil que los puedas manipular a tu forma, sin que se cuestionen, sin que la hagan de a pedo, sin... Tú manténlos chidos con sus creencias, con sus entretenimientos, y ahí los vas a tener en paz, güey, ¿no? Entonces, creo que también todo esto tiene que ver desde un contexto más atrás. Desde que al mexicano distorsionaron la forma del ser mexicano, güey, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, no preservamos y que, pues, México tiene un conocimiento ancestral muy cabrón. O sea, tiene bastante información hoy en día que se preserva, que es meramente de la formación del espíritu, ¿no? Entonces, creo que desde ahí hay muchas cosas que justamente hay como poderes más arriba, que son los que mantienen el juego de esa manera. Entonces, pues, contra eso sí está muy cabrón pelear, digo, no es imposible, pero tendría que ser en masa para que este pedo realmente funcionara. Pero, pues, el pedo es que también nos educan de una forma muy individualista, güey, muy egoísta. Entonces, al grado de que si te están matando aquí afuera, güey, pues, tú ni te asomas, güey, ¿no? Dicen, ah, pues, es su pedo, güey, ¿no? Sí, la sociedad está cada vez más dividida, güey. Exacto, güey. Entonces, si eso lo todavía ponemos y agregamos, güey, como el pedo de la idealización, las creencias, güey, el cómo se rige cada persona. Uy, pues, somos un pinche mar de separación así abismal, culero, güey, culero. Creo que sí nos falta más como el ser empáticos, güey. Creo que también esa es otra parte, ¿no? Que no generamos a veces la suficiente empatía, güey. Y hay sin fin de ejemplos. Me tocó una vez una señora, güey, que se cayó en el metro, güey, y nadie la ayudaba, güey. O sea, y el mar de gente pasando así al lado de ella y la señora no se podía levantar. Entonces, desde ahí tú topas ya una indiferencia bien culera que dices, verga, güey, o sea, realmente... Es que normalizamos muchas cosas que realmente están muy mal, ¿sabes? O sea, cosas que inclusive hasta sirven para el amarillismo y ese mismo amarillismo hecho que las cosas se normalicen de cosas que realmente están muy mal. Ya las ves como algo que pues... Sí, güey, como la violencia, güey, así el... O sea, realmente México se ha vuelto un país muy inseguro. Digo, nunca ha sido como un país que digas puta, ¿no? Pero creo que en estos tiempos, güey, en estos tiempos, en estos tiempos que estamos ahorita, sí ya está el pedo... La oscuridad nos domina, güey. En muchos aspectos. Entonces... Sí, y todo parte desde uno mismo. Lo que tú dices es el no tener empatía, ¿sabes? Y a veces pensamos... No nos ponemos a pensar que... Güey, si tú no eres empático, ¿cómo esperas que los demás lo sean, no? Sí, eso es algo bien trillado, pero... Pues creo que empiezas tú marcando una diferencia. Exactamente. Entonces digo, aunque seas uno entre millones... Pero con que tú tengas en tu corazón ese pedo de... Nel, güey, yo no voy a caer en ese juego. Creo que ya al menos marcas una ligera diferencia, güey. Pero sí está... Es un tema... Bien complejo, ¿no? Muy complejo y de una cuestión muy grande, entonces... Pero como tú bien dices, el sistema en el cual vivimos hoy en día, pues, teoría, ¿no? Nos está, pues, formando aquí, inclusive, como lo que tú decías, ¿no? A los morros en la escuela, ¿no? El propio sistema ya te hace ser de cierta forma así, ¿no? Y está en nosotros, como tú bien lo dices, ¿no? Darte cuenta y decir, verga, ¿no? Porque, quieras o no, güey, creo que lo que todos podemos definir, eso sí, es lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y mientras creo que te des cuenta qué es lo bueno y qué es... Que te des cuenta de lo bueno y lo malo... Creo que habrá más posibilidades de que al menos tú asumas una autocrítica... Y te des cuenta de qué es lo que tú estás haciendo quizás mal, ¿no? Y de ahí partir, ¿no? Sí, pero sí es echarte un clavado, güey. Sí, por supuesto, güey. Y obviamente que te des el tiempo y que primero también te des cuenta, ¿no? Exactamente. Sí, porque tú sabes, hay banda que anda en el limbo total, güey. Entonces, aunque tú quieras tener una charla al respecto, si es banda como el de... Ah, no, güey, voy a ver Facebook, güey. Sí, la gente ya no quiere pensar en esas cosas, ¿no? Ya no, es como de... No, yo ya sé que está de la verga, pero ya no quiero hablar de eso. Sí, güey. Sí, o sea, lo evaden, güey. Hoy en día estamos en una cultura de sustitución completamente. En la que si algo no nos late, pues a ver, güey, presta, hay otra cosa, ¿no? Claro. Y creo que eso está fungido en la forma en cómo nos estamos relacionando hoy en día. Y pues sí, sí se me hace algo así como que cada vez nos hacen más aparato que humanos, güey, ¿no? O sea, como que estamos actuando ya bajo un mecanismo. Sin duda, hermano. Pues mira, ya estamos casi por finalizar esta charla. La verdad es que la hemos pasado bastante bien, hermano. Sí, 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 estuvo. Y yo quisiera ya como para ir finalizando, güey, ¿cómo te ves en unos años, güey? ¿Cómo te ves en un tiempo de corto, mediano y largo plazo, así de una manera muy breve? Y también preguntarte, güey, quisieras también como de cierta manera, pues cómo decirte, involucrarte en la cuestión educativa como en algún momento tu poder. Eso que tú has aprendido, güey, regresarlo quizás hacia, no sé, lo que decíamos, ¿no? Poder de cierta manera aportar para que las generaciones vayan, pues de cierta manera se vayan concientizando en lo que implica en este caso desde tu posición o que es el arte, güey. Desde esa manera tu poder contribuir a la educación, ¿en algún punto te lo has planteado quizás llegar a ese nivel? Pues, mira, de algún modo el, creo que la mejor forma, güey, de poner un grano de arena es poniendo al alcance de la gente el arte. Y por eso me late un chingo pintar en la calle porque, pues es una forma en la que tú llegas a ellos, ¿no? Ya no buscas que ellos lleguen al recinto o lleguen al museo. Es una forma en la cual tú intervienes un espacio público justo con la intención, güey, de que cambies la perspectiva de ese espacio. Claro. Entonces, creo que ahí hay una parte, quizá mínima, pero es una parte que se suma a ese aspecto, ¿no? Claro. Y pues, bueno, así como el jugar en este aspecto de la educación, quizá no lo he planteado, pero si en algún momento se presenta, o sea, tampoco estoy cerrado como el... A lo mejor como dar un taller, dar un curso, no sé. Sí, porque, sí, o sea, los he impartido y se ha dado. Ah, ok. Y obviamente dentro de estos talleres también ves como el contexto de cómo viven las familias de ciertos núcleos. Ajá. Y pues te das cuenta, ¿no? También cuando los morritos pues vienen bien apagados, güey, o vienen con todo el impetu, güey, pero pues es por el trasfondo que están viviendo, ¿no? Entonces también te sensibiliza un chingo en el ver que realmente estamos disfuncionales en muchos aspectos, sobre todo yo creo que en valores. En valores. En lo que estamos así neta de la chingada, güey, porque pues es bien fácil mentir, güey, es bien fácil aparentar, es bien fácil manejar las cosas como no son. Y pues yo creo que eso es algo que está desapareciendo, ¿no? Desde tener una lealtad, güey, tener transparencia, güey, tener sinceridad en varios aspectos. Y pues obviamente son valores con los que a veces muchas familias pues no los tienen arraigados, no los aplican, güey, o... Y digo, no es su culpa tampoco, güey, a lo mejor vienen así desde un chingo de generaciones. Sí, ya vienen el chip, ya. Entonces el cambiar eso, o sea, esa forma de pensar, el cambiar como, el hacerlos conscientes, es un pedo, güey, o sea, si a veces a uno... Te cuesta. Cuando le cae el veinte, güey, es como el de verga, güey, o sea, ahora intentar, güey, así como entrar, hacer entrar en esa sintonía a la banda, pues sí, es complejo. Pero algo que en algún momento un maestro me decía es, tú no intentes cambiar a nadie, güey, cambia tú y cambia el mundo, güey, ¿no? Entonces creo que una semillita que nosotros podemos aportar es, pues tú sé el ejemplo, güey, aunque es lo que te decía hace un rato, ¿no? Aunque tú seas la mamada, pero, güey, trata de que al menos en lo que vayas a hacer chido, güey, hazlo bien, o sea, muy independientemente de tu historial o lo que hayas hecho o no, güey, o sea, creo que no te define lo que hayas hecho ayer, güey, ni te define lo que pueda pasar en un año, güey, o sea, creo que te define tu presente. Lo que hagas en ese momento, lo que tú prediques o como tú actúes, es la forma en como tú o quitas o aportas, ¿no? Pero creo que es vital, güey, siempre tener presente eso, ¿no? Y creo que estoy también propositivo, ¿no? En cuanto al mensaje, ¿no? Porque a veces, digo, pasa mucho, ¿no? Que pues podrá ser muy bueno, pero hay gente que los mensajes que dan no son los mejores, ¿no? Y más cuando estamos viviendo un sistema que, no sé, un ejemplo, ¿no? Hablar de violencia es como, oye, más violencia, güey, o sea, ¿por qué hablarlo? Entonces creo que es importante como tener mucho cuidado, ¿no? Con los mensajes que uno da, ¿no? Sí, sí, porque pues se puede tanto distorsionar, se puede tomar de otra manera que a lo mejor no es como la intención que tú tenías detrás. Y pues sí, justamente juega a veces como una navaja de doble filo, ¿no? Sí, yo también a veces me he detenido en hacer ciertas cosas porque sí ya después me pongo a analizar y digo, güey, pero ¿cómo lo va a tomar la banda, no? O sea, entonces ha habido veces que me he frenado un poco por el sentido de replantear bien qué es realmente lo que vas a ejecutar, ¿no? Pero bueno, ahí me he tratado de mantener como en un parámetro chido. Perfecto, hermano. Pues ya estamos en la parte final de esta charla, güey. No sé si quisieras decir algo de lo que no te había preguntado, algo que tú quisieras mencionar a quienes nos escuchan, no sé. ¿Algún mensaje, algún lema que tengas tú de vida, algo, no sé lo que sea, güey? Sí, pues mira, algo que a mí me ha ayudado a no perderme es, en algún momento cuestioné en mi vida qué era el amor. El amor. Y creemos o crecimos con la fiel creencia de que el amor se presenta en la vida de alguien cuando llega alguien a tu vida, güey, ¿no? Que es esta forma tan romantizada como lo han pintado. Y alguna vez un maestro me decía, me lo decía de esta forma. Todo lo que tú extrañas de tu pasado, güey, y todo lo que tú anhelas de un futuro, está ocurriendo justamente ahora, frente a tus ojos, en este preciso momento. Cuando entiendas y aprendas a valorar cada segundo que transcurre frente a ti, te vas a dar cuenta que los instantes y las personas que habitan en él no se repiten. Por eso le tienes que dar un valor, pues, grande a cada instante que podemos tener, porque todo cambia en un instante, ¿no? Exacto. Entonces me decía, ¿tú qué crees que es el amor? Y yo me decía, puta, güey, pues, no sé, la energía que mantiene vivo a todos los seres vivos. Sí es parte. Claro. Pero hay algo más allá, güey. Me dice, ¿tú qué crees que es el amor? Y pues yo me quedaba así como, puta, güey, ¿no? Pues ya suéltala, ¿no? Porque. Y justamente este maestro me decía, el amor, güey, es el presente, güey. Es la mayor expresión de amor que puede haber y tienes acceso a ella en todo momento, güey. Eso que siempre tú has buscado, siempre está frente a tus ojos, güey. Y siempre lo tienes frente a ti, güey, dentro de ti, güey. El punto es de que a veces lo esperamos en una persona, güey, lo esperamos en cosas, güey, lo esperamos en situaciones. Cuando en realidad el amor siempre ha estado frente a nosotros. Entonces yo algo que quisiera compartirle a la audiencia es justamente eso. Que valoren el momento en el que están. Si no están pasando por un momento tan chido o están rompiéndola, pues, valoren todo eso. Porque todo cambia en un instante y la vida es tan frágil que somos como bolsitas de agua, güey. O sea. Se va así. Algo te pincha mal, güey, y se va todo a la verga. Entonces, algo que les puedo, no sé si sea un consejo o algo que yo les podría compartir. Pero traten de encontrarse y cuando encuentren esa parte que los nutre, güey, háganla crecer, florezcanla, cultívenla, trabajenla. Porque es la forma en cómo nos amamos a nosotros. Y creo que todo eso de lo que a veces nos quejamos, de lo que a veces nos acomplejamos, en realidad es una carencia que no hemos podido saber trabajar dentro de sí mismos cuando en nosotros siempre ha estado la respuesta. Perfecto, hermano. Muy buena forma de finalizar. Gracias, chingón, carnal. Y pues, nada, gente. Como acaban de ver, pues, espero que lo hayan disfrutado aquí con nuestro buen invitado, Peok. Pero, pues, obviamente lo podemos también mejor llamar como Enrique Olvera, Peok, ¿no? Servidor. Servidor, carnal. Pues, nada, agradecerte por haber estado aquí con nosotros, güey. Por regalarnos en este momento de tu tiempo. Ojalá que no sea la última vez y cuando nos encontremos, si es que sea otra vez, ya sea en otra instancia de nuestras vidas o de nuestras carreras y que sea para bien, ¿no? Que estemos chingón, güey. Que así sea. Pues, carnal, te agradezco, carnal. No, pues, a ti, carnal. Muchas gracias por la invitación y, pues, un saludo a toda la audiencia que sigue el canal. Y, pues, qué chido también la iniciativa que estás tomando, carnal. Gracias, güey. Pues, que inviertes parte de tu tiempo, tu energía, güey, tu corazón. Y, pues, también te agradezco la consideración de extender la invitación de este lado. Claro que sí. Pues, te lo agradezco de todo corazón, carnal. No, al contrario, carnal. Estamos para eso. El espacio va de esto, de poder, como tú dices al principio, ¿no? Hacer equipo y, pues, de cierta manera, invitar a la gente, ¿no? Que, de cierta manera, tiene la iniciativa de hacer cosas. Pues, abrirles el espacio, ¿no, güey? Porque creo que todos podemos crecer y juntos, ¿no? Yo pienso eso, güey, ¿no? Así que, gente, ya saben que es importante para nosotros que se suscriban. Para que también este tipo de contenido llegue a más gente. Puedan también ustedes, de cierta manera, estar al pendiente de lo que vamos subiendo. Y, pues, esta fue una emisión más o transmisión o podcast de Kid Calor Radio.